Líbranos del maligno, padre Ángel Peña Benito, introducción, decía un escritor contemporáneo, quitad a Dios del mundo y se llenará de ídolos, el santo cura de Ars, decía, quitad al sacerdote de una parroquia y, en pocos años, adorarán a las bestias, exagerado, lo cierto es que cuanto más los hombres actuales se alejan de Dios, mas buscan desesperadamente a magos, espiritistas, adivinadores, brujos, en la medida en que disminuye la fe en Dios, aumenta la creencia en supersticiones, todo lo que se refiere al ocultismo o esoterismo tiene cada día mas aceptación, porque los hombres buscan ayuda para poder liberarse de sus males y ser felices, si tu eres uno de estos buscadores de la verdad y de la felicidad, no caigas en las fauces insaciables de magos, brujos, chamanes, espiritistas o adivinos, lee detenidamente este libro, te hablaré brevemente de estas cosas para darte una orientación correcta y así puedas evitar caer en la trampa de tantos embaucadores, que buscan hacerse ricos a tu costa, y que, además, te alejan de Dios y te llevan de la mano hacia el reino oscuro de Satanás, te deseo lo mejor, que seas un cristiano auténtico, y no te olvides de ayudar a tantos otros, especialmente a jóvenes, que están desorientados, para que puedan encontrar en los múltiples laberintos de la vida, el camino que los lleve a Jesús, único camino, verdad y vida de nuestra vida. esoterismo, esoterismo es una palabra que designa todo lo conocido por un círculo reducido de personas, los iniciados, y que no puede ser revelado públicamente, como, por ejemplo, técnicas de lectura de la mano o de las cartas, rituales para hacer filtros de amor, sortilegios para adivinar el futuro. también se refiere a fórmulas de invocación a espíritus o maneras de hacer pactos con el demonio. en una palabra, se refiere a cosas ocultas. por eso, algunos lo denominan ocultismo, pues trata de dominar fuerzas ocultas, desconocidas para la mayoría, que se manifiestan a través de la magia, brujería, adivinación, chamanismo, espiritismo, vampirismo, satanismo. muchas de estas prácticas y rituales pueden ser aprendidas en escuelas de magia o en grupos secretos de espiritismo o satanismo. también pueden leerse en algunos libros que tratan sobre estos temas. ahora es más fácil conocer estas cosas por medio del internet, donde uno puede ponerse en contacto con magos y brujos de cualquier parte del mundo, ver sus páginas web, contactarlos por teléfono e, incluso, aprender muchas prácticas sencillas. por ejemplo, hay jóvenes estudiantes que aprenden de algunos magos a realizar ciertos ritos o fórmulas mágicas para conquistar al hombre o mujer de sus sueños. y, de esta manera, sin darse cuenta, van entrando en un mundo oscuro y maligno, aunque lo hagan por afán de curiosidad. muchos jóvenes, que se sienten vacíos por dentro, y cuya vida no tiene sentido, buscan algo a lo que dedicar su propia vida y, muchas veces, lo encuentran en grupos y sectas esotéricas. y van cayendo cada vez más y más en las redes de los espíritus del mal. otros, buscando poderes superiores, caen en cualquier superstición. supersticiones. hay revistas juveniles con mucho contenido mágico, esotérico y supersticioso. por ejemplo, en la revista mensual de Disney, Witch, Bruja, de abril del 2001, se dice a las adolescentes nacidas bajo el signo de Capricordio, el animal que te traerá suerte es la cabra. pon una foto suya en tu mochila y te sentirás decidida y inamovible como ella. para Aries, este es el mes ideal para las magias de amor, el día 13 escriba en un papelito rojo el nombre del chico que te gusta. dale tiempo y la situación mejorará. en números siguientes, habla de que para solucionar sus problemas, deben beber infusiones de menta, poner granos de arroz en contenedores de cristal, exponer dijes a los rayos del sol, tener hojas de abedul debajo de la almohada y una pizca de Artemisa dentro de los zapatos. en el cuarto número de Witch, de junio del 2001, ofrecieron como obsequio a sus lectoras una gargantilla talismán. estas supersticiones se suman a otras que cree mucha gente. dicen que los gatos negros dan mala suerte el pasar por debajo de una escalera o romper un espejo. aseguran que el número 13 o martes 13 resultan fatales. no se debe dejar una cartera en el suelo ni menos regales al. la noche del 31 de diciembre hay que llevar ropas íntimas amarillas y comer 12 uvas al toque de las 12 campanadas de medianoche para tener suerte durante el nuevo año, y salir a la calle a dar una vuelta con una maleta, para poder tener buenos viajes. algunos creen que tocar madera o hierro protege de la mala suerte, cuando se habla de algo peligroso o pasa un funeral o mientras se oye el sonido de la sirena. no faltan quienes creen que poner detrás de la puerta una mata de sábila o una herradura, protege del mal. algunos dicen que el trébol de cuatro hojas aleja todas las desgracias. y no faltan quienes creen que con solo repetir ciertas oraciones un número determinado de veces, se van a cumplir nuestros deseos. o escribiendo las famosas cadenas de San Judas Tadeo o de otros santos, que son copiadas 80 veces y dejadas en iglesias diferentes, pues, de otro modo, pueden sucederle desgracias. algunos piden agua bendita de siete iglesias para que tenga más efecto. en algunos lugares, tienen la costumbre supersticiosa de tener una planta llamada planta mágica o planta de la felicidad. deben regarla una vez al día, expresando un deseo y pronunciando una palabra particular y creen que todo se cumplirá. tampoco faltan quienes consiguen de los magos velas o incienso o hierbas para la suerte. los mismos magos tienen imágenes en sus consultorios o rezan algunas oraciones, para dar tranquilidad a los clientes y hacer más eficaces sus ritos anticristianos. hay muchos incautos, que leen los horóscopos en el periódico o en las revistas, como si fueran infalibles. muchos los consultan como una guía práctica para sus vidas para ver si les irá bien en tal negocio o en la elección de pareja o para decidir sobre cualquier problema personal, en vez de confiar en Dios y en su providencia personal. hay quienes planifican sus hijos para que nazcan bajo tal o cual signo del zodiaco, que le dará mejor suerte, como si el destino de cada uno estuviera escrito en las estrellas. estos fervorosos seguidores de los horóscopos, no se dan cuenta de que la creencia de que el universo está rodeado de 12 constelaciones, que dan origen a los 12 signos del zodiaco, hace tiempo que se conoce como errónea, pues la ciencia moderna ha descubierto que no son 12 las constelaciones sino 14, lo que hace que todos los horóscopos, basados en los 12 signos del zodiaco sean equivocados. además, el acudir a los astros para conocer el futuro está prohibido por Dios, que nos dice en su palabra, estás cansado de consultar, que se presenten y te salven los que describen los cielos, los que observan las estrellas y te hacen saber cada mes lo que te sucederá, sombriznas de paja que ha consumido el fuego, no podrán salvar sus vidas del poder de las llamas, y no habrá quien te salve, Isaías 47, 13-15. la iglesia nos dice que la superstición, representa en cierta manera una perversión, por exceso, de la religión, catecismo 2110. la magia. por magia podemos entender toda clase de ritos con los que se pretenden canalizar las fuerzas ocultas para conseguir nuestros deseos. algunos magos hacen rituales mágicos para que uno tenga suerte en sus negocios, para que tenga trabajo, para curar enfermedades o para conseguir a la persona amada. cuando hacen magia negra para hacer daño, con la ayuda del demonio, se llaman brujos, y adivinos, cuando tratan de conocer el futuro. en cuanto a la magia, podemos aludir aquí a Harry Potter, un personaje famoso en todo el mundo a través de los libros de la señora. Rowling, la autora inglesa, que ha fomentado entre los niños, jóvenes y adultos, el mundo de la magia. Harry Potter es un aprendiz de mago que usa su varita mágica para hacer ciertos ritos con su capa de mago. aparte de que muchas de sus actitudes no son muy éticas, pues pareciera que para hacer el bien se justifican algunos medios no éticos como la mentira, de hecho, la harrymanía hace que muchas personas, y no solo niños, se aficionen a este mundo mágico. en ciertas ciudades hay tiendas especializadas en vender cualquier cosa de las que usa Harry Potter como la varita mágica, su capa, etc. y esto puede hacer mucho daño, si creen seriamente en la magia y ponen su confianza en las fuerzas mágicas en vez de confiar en Dios. esto lleva a muchos jóvenes a llevar amuletos y talismanes. y, cuando tienen problemas, tratan de solucionarlos por medio de magos en vez de luchar, trabajar y esforzarse con sus propias fuerzas, confiando en Dios. es la cultura de lo fácil, como si todo se consiguiera con dinero y con poderes superiores y no con nuestro esfuerzo y la ayuda de Dios. ciertamente, la magia es un buen negocio para muchos magos y adivinos que hacen mucha propaganda en las páginas amarillas, en radio, televisión, internet. se presentan mas o menos así, en ENE, un gran profesional que dirige desde hace mas de 20 años el centro de ciencias ocultas de. su magia no tiene límites y puede ayudarlo en todo lo que necesite, no importa cual sea su problema. le ayudará en casos de negatividad, amor, dinero, trabajo. llame ahora mismo al teléfono. ENEN experta en todo tipo de magia. tiene un equipo proveniente de todas partes del mundo para resolver todos sus problemas. si tu compañero te traiciona, si tienes problemas de amor, si eres desafortunado o tienes problemas en el trabajo. si necesitas consejos, llama rápidamente al teléfono. máxima reserva. realmente, hay muchos magos charlatanes, que tienen una soberbia poco común. no pueden ni siquiera evitar un resfrío en si mismos se hablan de tener poderes para hacer cualquier cosa y curar cualquier enfermedad. lo malo es cuando trabajan directamente con el diablo y, entonces, ya no son magos, son verdaderos brujos o magos negros, pues hacen magia negra. pero, en todos los casos, tienen una habilidad maléfica para crear en los clientes una dependencia para sacarles sin compasión hasta el último centavo. cada vez que el cliente va a visitarlos, tienen algo nuevo que darles o que decirles. nunca le dirán que ya está todo solucionado y que ya no necesita ir mas a su consultorio. a veces, dámelo su incienso, polvos de amor, hierbas mágicas o saquitos cosidos, que no hay que abrir, o diversas clases de talismanes o amuletos para atraer la suerte o protegerse de las fuerzas negativas. nunca le dirán que vaya a rezar a la iglesia para solucionar sus problemas, sino que regresen cada cierto tiempo para recargar los talismanes o para nuevas consultas. hay personas que están tan dependientes del mago, que son incapaces de tomar decisiones sin consultarlo, siendo esclavos de sus opiniones para hacer un viaje, casarse con tal persona o hacer negocios. el famoso exorcista italiano Raúl Salbucci decía que conocía a un gran empresario que siempre viajaba en compañía de una maga, que trabajaba a tiempo completo para él con el fin de asesorarlo en todo. esto mismo ocurre con algunos políticos o grandes personajes del deporte o la canción. el padre Francesco Bamonte cuenta el caso de una maga de 53 años, divorciada, que gana un promedio de 6000 euros por semana, sin pagar impuestos. un día, una señora se le acercó para hablarle de su hijo muerto y ella le dijo que sus familiares querían matar también a su otro hijo y que era necesario hacer cuanto antes, ritos poderosos de protección, pero que eso le iba a resultar caro. al decirle la mujer que no tenía dinero y que solo tenía la casa donde vivía, ella le dijo que la vendiera, pues para salvar la vida de su hijo hacía falta hacer cualquier sacrificio. esta misma maga tiene muñecos de cera para dárselos a los clientes que quieren hacer daño a alguna persona y ella los traspasa con alfileres para que, después, los entierren en un cementerio o en la casa del enemigo o en otro lugar apropiado. a veces, mete odio contra algunos familiares, acusándolos de ser los causantes de los males del cliente. hace maleficios, cuando se lo piden. y, si la visita algún hombre de su gusto, le pide, como parte de su curación, tener relaciones sexuales con ella. da a los clientes talismanes contra cualquier tipo de adversidad, pidiendo mucho dinero por ello. a varias clientes embarazadas les ha exigido con insistencia que abortaran. y, frecuentemente, habla mal del papa y de los sacerdotes, aconsejando que no vayan a la iglesia. a veces, estos magos piden ir a la casa del cliente para ver cuáles son los objetos que exhalan negatividad o están embrujados y de los cuales proviene el daño a la familia. con frecuencia, escogen joyas u objetos de oro o plata, y se los llevan para evitar el daño, pero aprovechándose de la ingenuidad de sus clientes, pues estos objetos valen mucho dinero y van a adornar sus casas o los venderán a otros. es conocido también que, con frecuencia, contratan los servicios de investigadores privados, a quienes pagan bien, para que les den todos los datos referentes al cliente, para así poder deslumbrarlo en la próxima cita, haciéndole creer que todo eso lo sabe por sus dotes de evidente. a veces, tienen sus colaboradores, que hacen este trabajo, pues trabajando en equipo es mas fácil conseguir del cliente el mayor provecho posible. y, si en algún caso, el cliente se siente engañado y quiere acusarlo a la policía, lo amenazan con maleficios de muerte o con ritos mágicos para hacerle daño. un mago convertido decía, ¿saben por qué un talismán cuesta 100 euros y otro 500 euros? porque sobre uno han blasfemado 100 veces contra la Virgen María o contra Jesucristo, y en el otro han blasfemado 500 veces. otra magia convertida, que comenzó como jugando, decía, en un cierto momento de mi vida, comencé a decir a mis amigas que yo tenía poderes y que podía quitar el mal de ojo. en un plato, mezclaba agua y sal y, después, echaba unas gotas de aceite y creía ver imágenes de personas y yo adivinaba ciertas cosas. mis amigas me agradecían y yo estaba contenta de ayudarlas. pero la cosa iba aumentando más y más. de la práctica espontánea, pasé a prácticas de magia como la quiromancia, la cartomancia, espiritismo. pero me sentía muy mal interiormente y me vinieron dudas de si estaba haciendo bien. un día, me aconsejaron ir a un sacerdote exorcista y me dijo que aquello que hacía, aunque no lo supiera, era algo del diablo. así que me alejé totalmente de esas cosas y así pude descubrir de nuevo la paz interior que había perdido. por eso, ahora os digo, rezad a Jesús y aceptad su voluntad y no busquéis solucionar los problemas, adivinando el futuro. el futuro está en las manos de Dios, confiad en él. lo curioso de la magia es que, según investigaciones realizadas por centros especializados y, concretamente, por el estudioso del fenómeno de la magia, Máximo Introvigne, quienes más creen en estas cosas son los jóvenes y los profesionales que tienen títulos universitarios. cree más la gente culta y los ricos que los pobres son analfabetos. por eso, decía el obispo Giuseppe Casale que la magia es el opio de la burguesía. veamos ahora algunos ejemplos, soy una señora de edad media, católica creyente. hace algunos años estaba atravesando un periodo no muy bueno y una amiga me dio el teléfono de un cartomante, adivino, diciéndome que me ayudaría. fui a la consulta y vi mucha gente. debí esperar casi tres horas para ser atendida. cuando llegué, le conté mis problemas, soy viuda y he quedado sola después de que mi hijo se ha casado hace dos años. ahora me quieren quitar mi casa. el cartomante mezcló las cartas y me dijo con seguridad que podía estar tranquila, porque veía en las cartas que no me la quitarían. yo me quedé tranquila, pero, después de poco tiempo, me la quitaron. la profecía del cartomante había sido falsa y me convencí de que los magos y cartomantes son todos unos embusteros. hace algunos años estábamos preocupados por el futuro de nuestro hijo y acudimos a un mago para pedirle ayuda para que nuestro hijo dejase a la chica que creíamos no le convenía. el mago nos dijo que le habían hecho daño, que le habían dado a comer un chocolatito sobre el que habían hecho un maleficio y que debíamos tener en casa un poderoso talismán para evitar el daño que podían ocasionarle. el precio de este talismán era de unos 4000 euros y nos garantizó que en 15 días estaría solucionado el problema. compramos el talismán y, después de 15 días, volvimos para decirle que las cosas seguían igual que antes. entonces, el mago nos dijo, no se preocupen, yo tengo un colaborador que tiene un gran poder para estos casos. nos llevó al colaborador y este nos dijo, a su hijo, además de haberle dado un chocolate maleficiado, le han hecho macumba muy potente, pues han tomado el corazón de una paloma y lo han atravesado con muchos alfileres y después lo han enterrado a los pies de un ciprés. pero no se preocupen, en 15 días yo puedo solucionarlo todo. nosotros le creímos y le dimos 1500 euros. pero nada cambió y nuestro hijo se volvió más nervioso y casi no comía ni dormía. fuimos al médico y nos dio tranquilizantes, porque dijo que no tenía ninguna enfermedad. a los pocos días, buscamos otra solución en una cartomante, que hacía propaganda por televisión. nos dijo que el asunto era muy grave, pero que ella podía solucionarlo en poco tiempo y pidió la dirección de nuestra casa. al día siguiente, vino y quiso ver toda la casa. y dijo, le han hecho macumba, pero todavía estamos a tiempo para salvarlo de la muerte y yo puedo resolver el problema en 48 horas por 5000 euros. pero pasaron las 48 horas y todo seguía igual. la llamamos y nos dijo que estaba ocupada, que llamáramos dentro de media hora y así lo hicimos otras tres veces, a la cuarta vez, nos contestó de mala manera y, cuando le dijimos que la acusaríamos a la policía, nos amenazó de hacernos daño en nuestro negocio. después de estas experiencias negativas, fuimos a ver a un sacerdote y así comenzamos un camino hacia Dios que nos ayudó a encontrar la paz interior. antes íbamos a misa, de vez en cuando, y nuestra fe era muy superficial. ahora oramos por nuestro hijo y confiamos su futuro en las manos de Dios. como nota interesante, podemos decir que en febrero de 1999 esa cartomante fue denunciada por varios clientes y fue arrestada por la policía con cuatro de sus colaboradores. realmente, muchos magos son charlatanes que solo piensan en sacar dinero fácil a la gente que cree en ellos y busca en ellos la solución a sus problemas. en 1992 comencé a sentir dolores en distintas partes del cuerpo, un día en la cabeza, otro en el estómago, otro en las piernas. de los análisis médicos resultaba todo normal. los médicos me diagnosticaron una depresión. yo, en ese tiempo, apenas iba a misa por Pascua y Navidad o para bautismos, bodas o primeras comuniones. un día, mi hermana me propuso ir donde un mago para ver si me curaba. el mago me leyó las cartas y me dijo que me habían hecho una atadura. yo sospechaba de mi cuñada, que desde hacía algunos años no me dirigía la palabra. le pregunté al mago si era ella. él me dijo, no es ella, es una persona viuda, que está junto a vosotros. viuda junto a nosotras solo estaba mi madre y mi suegra. por eso, yo insistí cual era de las dos. él me dijo, es tu mamá. yo, conociendo la bondad de mi madre, no lo quise creer. me empeñé en creer que era mi cuñada la que me había hecho daño. el mago, en vista de mi insistencia, quiso aprovecharse de mi convicción y me dio un brazalete. me dijo que lo llevara en la muñeca para que no tuviera más problemas. pero que hacía falta recargarlo cada 15 días. y me dijo que debía pagarle 550 mil liras por el brazalete y la consulta. creí que pronto mejoraría de salud y cada 15 días iba el mago para pagarle 50 mil liras por recargar el brazalete. en total le pagaba unas 200 mil liras al mes. un día, le llevé a mi hija de 5 años para que la ayudara a dormir por la noche. cuando me vio con mi hija en la puerta, me gritó, tu sabes que aquí no pueden entrar niños, porque aquí se hacen misas negras. yo no sabía que era una misa negra. pero, al fin, el mago me dijo que entrara. y me dio sal, exorcizada por un exorcista negro en una misa negra, y me dijo que lo pusiera bajo la cama de la niña. después me pidió el nombre de la niña para ponerlo debajo de una vela, que me daría la semana próxima. pagué y salí. la primera noche mi hija durmió toda la noche, pero la segunda noche empezó a gritar y a ser sacada de la cama. y decía, me han tirado de la cama. esto continuó por varias noches. volví al mago, que me dio la vela con el nombre de la niña, añadiendo otras tres velas de diferentes colores. y me dijo que las encendiera en casa hasta que se consumieran para que mi hija no tuviera mas problemas. pero mi hija continuaba cada día peor sin dormir, gritando y cayéndose de la cama. además, esos días me vinieron fuertes dolores de cabeza, mientras estaba en casa. entonces, tuve miedo del mago y le hablé a una amiga que me aconsejó tirar el brazalete y la sal del mago, ir frecuentemente a misa, confesarme y hablar con un sacerdote. el sacerdote me mandó a un exorcista de la diócesis, que me aconsejó llevar una vida cristiana y recibir regularmente bendiciones. después, entré en un grupo mariano de oración en que me encuentro hasta ahora y las cosas han mejorado y llevo 7 años sin necesidad de ir a los médicos. otro caso, hace algunos años, tuve un gran problema de salud. una persona me habló de dos señoras que habían abierto un centro de pranoterapia y que me podían curar. la primera vez que me presenté, me hicieron diversas preguntas sobre mi vida. me dijeron que la terapia que yo necesitaba era la más larga y más cara. se necesitaban tres terapias de tres horas cada una para hacerlas en semana y media por la módica cifra de millón y medio de liras. después de esta terapia, sería conveniente otras 10 sesiones de 10 minutos a solo 50 mil cada una. así sería liberada de todos mis problemas. durante las sesiones, ponían sus manos sobre la parte enferma del cuerpo, bajaban la cabeza, cerraban los ojos y se concentraban. al final, parecían muy cansadas. en la primera sesión, me escribieron en un papel una oración para aprenderla de memoria y, después, destruirla, porque solo la debía conocer yo sola, nadie más. la oración decía, tengo necesidad de energía divina para exorcizarme de todo mal, negatividad o entidad. esta oración la debía recitar, al menos, una vez al día y todas las veces que estuviera en una dificultad. no querían que rezara ninguna otra oración distinta. no querían que rezara a la Virgen María, no querían que rezase por los juntos y menos que fuese a hablar con los sacerdotes, que, decían, enseñan a rezar, pero no enseñan como llegar a Dios. sin embargo, yo rezaba a la Virgen María y a Jesús, mientras me hacían las terapias. me dijeron que comprará unas cajitas circulares, que contenían energía divina. un día, una de ellas me dijo que un primo mío me había hecho un mal oficio. yo le dije que, si me lo había hecho, yo lo perdonaba. pero su respuesta fue que yo no estaba libre de rencores hacia él. me aconsejaron llevar a mis hijos para hacerles terapia, aunque solo fuera para mejorar su rendimiento escolar. pero después de tantas terapias, mis males no se curaban sino que empeoraban, hasta que las dejé, pues me di cuenta de que solo me estaban engañando. algunos magos se ocultan bajo el nombre de pranoterapeutas. veamos, una señora se acercó a una pranoterapeuta, llevándole a su hija, que sufría problemas psicológicos, y buscando ayuda para los dolores que ella misma sentía en las piernas. en el primer encuentro la maga leyó el tarot a la hija, después, en una hoja dibujó una cruz y, debajo de la cruz, puso una imagen de Jesús y de María, que traspasó con un alfiler, y ahí puso una foto de la hija. después, encendió una vela y repitió lo mismo con la foto de la señora. mientras leía el tarot, le dijo que algunos familiares atraían el mal sobre su familia y en particular sobre su hija. la señora creía todo lo que le decía y así comenzó a tener rencor hacia ciertos parientes. a la hija le daba algunos masajes en la cabeza y le hacía repetir algunas frases que escribía en un papelito. uno de ellos decía, que la oscuridad de la noche me acompañe. la pranoterapeuta y cartomante le daba velas de distintos colores para que las encendiera en casa. un día, le aconsejó comprar por 200.000 liras una medalla con signos incomprensibles que alejarían de ella todos los males. la señora vio sobre la mesa de la cartomante un plato con un hígado de animal, ya en fase de descomposición y maloliente. en el consultorio tenía varios gatos, a los cuales les faltaba el ojo o la cola o alguna cosa. en la pared, tenía las fotos de todos sus clientes. algunas veces, blasfemaba el nombre de Dios, de la Virgen y de los santos. pero los problemas de la hija y sus dolores a las piernas no mejoraban, sino que empeoraban. así que dejó eso y comenzó a participar con su hija mas asiduamente de la misa. un sacerdote de Fiesole recibió todos los objetos recibidos de la cartomante y los destruyó. la hija ha comenzado a orar frecuentemente y a recibir los sacramentos y hoy está muy serena gracias a la ayuda recibida de la parroquia y del párroco. otro cliente cuenta, estaba atravesando un periodo de gran depresión y me aconsejaron ir a un pranoterapeuta, el cual me dijo que eran necesarias varias sesiones de 20 minutos, 3 veces a la semana por 3 meses, a 50 mil liras cada sesión. la terapia consistía en masajes a los pies y terminaba con imposición de manos sobre la cabeza. lo que más me impresionó, al entrar en su oficina, fue un gran crucifijo, que había colgado de la pared, junto con otros amuletos, que hacía en contraste con el crucifijo. el pranoterapeuta me dijo que podía conseguir energías positivas, comprando algunos de aquellos amuletos por la módica cifra de 4 millones de liras. un día me propuso enseñarme a ser pranoterapeuta y cartomante. pero, después de terminar mis sesiones de 3 meses, me di cuenta de que no había mejorado nada y todo había sido un engaño. una amiga me aconsejó hablar con un sacerdote y así he comenzado un camino de conversión en el que estoy descubriendo que la verdadera salvación viene solo de Jesús. si, solo Jesús es nuestro salvador, confiemos en él y no en los magos ni adivinos. él también nos puede curar por medio de los médicos o también milagrosamente. adivinación. en cuanto a la adivinación, hay muchas formas de realizarla. todos conocemos a los videntes que la practican a través de la bola de cristal. otros adivinan por medio de las cartas, cartomancia, o por medio de las líneas de la mano, quiromancia, o por medio de los sueños, oniromancia, o por la luz de las velas, velomancia, o por el tarot. algunos leen el futuro por medio de los pozos del café o del té, o por medio de manchas de tinta o de hojas de coca o de las brasas. hay quienes interpretan el significado de los números según el día del nacimiento o de algún hecho personal para ver el futuro de la persona, numerología. los chinos utilizan el viejo sistema de liching. sobre la adivinación, en general, nos dice el mismo Dios, que no haya en medio de ti quien se dé a la adivinación ni a la magia ni a hechicerías o encantamientos, ni quien consulta a encantadores ni a espíritus ni a adivinos ni pregunta a los muertos. es abominación ante Dios cualquiera que esto hace, Deuterónimo 18, 10-12. no acudan a los que evocan a los muertos ni a los adivinos ni los consulten para no mancharse con su trato, ni practiquen la adivinación ni la magia, Levítico 19, 26.31. en el catecismo de la iglesia católica se dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas, que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, están en contradicción con el honor y respeto que debemos solamente a Dios, Catecismo 2116. los padres de la iglesia, desde los primeros siglos, condenaron estas prácticas de adivinación, por eso, hay una absoluta incompatibilidad entre la realización de estas prácticas y el ser cristiano, ni siquiera se pude asistir como meros espectadores, pues no están exentos de los peligros y de la influencia del mal, hay que evitar a toda costa ir a adivinos, aunque tengan muchas estampas religiosas y digan que trabajan solamente con magia blanca, y no se deben aceptar sus talismanes u objetos que, supuestamente, dan suerte o liberan de daños ajenos. amuletos y talismanes, los amuletos son objetos a los que se atribuyen el poder de expulsar las energías negativas y así alejar la mala suerte. los talismanes, en cambio, son objetos a los que se les atribuye un poder mágico para traer energías positivas y así traer buena suerte. todas estas cosas son, en el mejor de los casos, unas supersticiones, pues, en otros casos, podrían ser objetos maleficiados que nos causarían graves problemas. muchos jóvenes, que buscan poderes superiores y quieren triunfar en la vida con toda la ilusión de sus años juveniles, buscan el camino fácil del triunfo por medio de estos objetos, fáciles de compra en tiendas especializadas, poniendo su confianza y su seguridad en estos objetos más que en Dios y en su providencia divina. a veces, aprenden a hacer ciertos rituales mágicos con los cuales también tratan de controlar y aprovechar para así las fuerzas ocultas. por eso, nos dice la iglesia, con su sabiduría de 2000 años, todas las prácticas de magia o hechicería mediante las cuales se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. estas prácticas son más condenables aún, cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. llevar amuletos es también reprensible, catecismo 2117. el negocio de los amuletos y talismanes, mueve muchos millones. se venden toda clase de objetos por correo en tiendas especializadas. muchos de ellos representan cosas macabras con calaveras, imágenes satánicas monstruos, que pueden estar en camisetas, llaveros, finiceros, collares, sortijas. lo curioso es que muchos magos hablan de amuletos y talismanes recargables cada cierto tiempo para así tener más ingresos de los incautos clientes. la nueva era promueve, especialmente, el uso de cristales y gemas, que, según ellos, son capaces de curar enfermedades y llenar a las personas de energías positivas. he conocido personas y hasta niños a quienes sus madres habían llevado amagos o chamanes y les habían hecho llevar al cuello alguna piedra o cosas que parecían sin importancia y que, en vez de curarlos, los habían empeorado. ¿por qué? porque, si nos metemos en el terreno de nuestro enemigo el diablo, caeremos en las garras de su poder y, después, salir de él será más difícil y más costoso. veamos un caso concreto. Alessandra tenía 19 años y se interesó por el esoterismo, cuando tenía 14 años, al apasionarse por los dibujos animados japoneses. dice, me fascinaba la cultura oriental y así empecé a leer revistas de la nueva era que parecían satisfacer mi curiosidad. las historias de los dibujos japoneses y de la nueva era tratan temas como la magia y la reencarnación. pronto me interesé por el tema de los cristales que, según la cultura de la nueva era, poseen una energía especial. me impresionó muchísimo la idea de que estos poderes podían cambiar mi vida. yo estaba mal en mis estudios y mi mejor amiga me había traicionado. empecé a ir a una tienda esotérica, que vendía algunas piedras especiales. una de estas me la habían prestado como un potente amuleto capaz de alejar toda la energía negativa. me recomendaron llevarla siempre conmigo y no dejarla nunca sola. desde ese momento, parecía que todo iba mejor y yo era realmente feliz y creía que la piedra mágica me daba suerte. un día, durante una excursión, perdí el precioso amuleto. por la noche, cuando volví a casa, me di cuenta de su pérdida y me puse a llorar. al principio, estaba desesperada. me sentía perdida sin mi piedra mágica. empecé a pensar que mi vida se iba a ir a pique y me iban a castigar por haber perdido el amuleto. estaba aterrorizada. me imaginaba una especie de demonio que me castigaba. tenía miedo de que volviera a mi vida toda la energía negativa. me sentía repentinamente débil. había perdido mi preciosa aliada, la piedra mágica que me daba fuerzas para vivir. poco a poco, me fui rehaciendo. mi profesora de religión me ayudó a salir de aquella trampa esotérica. me dijo que tenía que encontrar la verdadera fuerza dentro de mi y que no podía dejarme condicionar por un amuleto de la nueva era. desde ese momento, me sentí más feliz y llena de vida. volví a casa con el corazón lleno de alegría y sin ningún miedo a las fuerzas negativas. ahora, creo que fui una estúpida y no comprendo cómo pude caer en una trampa así, pero, cuando uno está solo, se agarra a cualquier cosa, incluso a una piedra. el espiritismo. es una forma de adivinación por medio de los espíritus de los difuntos con el fin de conocer cosas secretas. algo especialmente grave es el espiritismo a través de los mediums o personas que prestan a los espíritus su voz, sus gestos y su escritura para que se manifiesten y respondan a las preguntas que se les hacen. recordemos algunos textos de la palabra de Dios, donde se prohíbe la adivinación y el espiritismo. que no haya en medio de ti quien consulta a espíritus ni pregunta a los muertos. es abominación ante Dios cualquiera que esto hace, de Autorónimo 18, 10-12. no acudan a los que evocan a los muertos, Levítico 19, 26. todo hombre o mujer que evoque a los muertos y se dé a la adivinación será muerto, lapidado, Levítico 20, 26. y la iglesia nos dice, no está permitido participar en reuniones espiritistas, con medium o sin él, empleando hipnotismo o no, aun cuando presenten una apariencia honesta y piadosa, lo mismo si se interroga a las almas o espíritus que si se escuchan las respuestas dadas, lo mismo que se conforme con observar como que se proteste que no se quiere tener relación alguna con los espíritus. el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. por eso, la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él, Catecismo 2117. algunos espiritistas, para comunicarse con los difuntos, usan ahora medios técnicos como grabadoras, radio, televisión, ordenador, teléfono. pero no hay que dejarse engañar, aunque el espiritista haga una oración al comienzo de la sesión o tenga la sala llena de estampas o imágenes religiosas. porque, normalmente son espíritus malignos los que se comunican. hay algunas formas de espiritismo importadas de África en América como la Umbanda o el candomblé. en la Umbanda, el espíritu se manifiesta en el cuerpo del sacerdote que oficia el rito, en el candomblé se manifiesta en algunos de los participantes. otros ritos espiritistas son la santería, el palo mayombe, el vudú. en la santería y palo mayombe derraman mucha sangre de animales y, a veces, de hombres. algunos recuerdan como en Matamoros, México, en 1989, fueron inmoladas 24 personas en un culto de palo mayombe. el vudú es practicado, sobre todo, en Haití, Brasil, Cuba y las Antillas. algunos de los seguidores del vudú se reúnen, en ocasiones, para invocar a los diablos y hacer verdaderos maleficios contra otros. estos diablos o malos espíritus exigen, a veces, matar animales y hasta seres humanos. por eso, los médicos hace tiempo han dado la voz de alerta sobre los problemas de salud mental que ocasiona el espiritismo. el espiritismo no es sano. es frecuentemente patológico. crea lazos que, a veces, necesitan oración de liberación. dice Monseñor Miliboch Bolovonik, según mi experiencia, he llegado a la conclusión de que todos los que han practicado el espiritismo, generalmente, tienen pensamientos negativos y, antes o después, en las situaciones difíciles de la vida, piensan en suicidarse y muchos lo hacen. en tiempos del fervor espiritista, en 1855, la cuarta parte de los cientos de dementes del hospital de Zurich, Suiza, eran espiritistas y las dos quintas partes del asilo de Gantz. incluso, los espectadores no están protegidos contra la influencia de los malos espíritus y, por eso, después de haber asistido a reuniones espiritistas, hay muchas personas que manifiestan graves problemas de insomnio, dolores de cabeza o cosas peores. dice el padre Gabriele Amort, que fundó en 1992 la Asociación Nacional de Exorcistas Italianos y en 1994 la Asociación Internacional, y es el presidente honorario de la asociación, muchas veces, he tenido el caso de padres que me han traído hijos muy jóvenes, que después de una o varias reuniones espiritistas, a las que asistieron por juego, ya no podían estudiar o descansar o comer bien. una señora decía que se había puesto en contacto con un espíritu, que era bueno, porque le decía cosas buenas y le enseñaba a rezar. después de algunos años, cuando la señora estaba ya atada a ese espíritu, comenzó a decirle cosas malas. se habla esfemar. ella lo dejó, pero ya tenía muchas influencias maléficas. era constantemente perturbado por voces que no le dejaban dormir ni trabajar. por su parte, el padre pellegrino Ernetti dice, una persona profesional me dijo, padre, ayúdeme, líbreme de un mal espíritu que me obsesiona. cuando voy a dormir, apaga la luz, lo siento a mi lado y me perturba y no me deja dormir. todo era debido a la asistencia a una reunión espiritista. por eso, el que todavía está dudoso, que piense en el eventual peligro de ponerse en comunicación con satanás para que evite cualquier forma de espiritismo. veamos más ejemplos, hace algunos años murió mi hermana y esto agravó mi depresión. tenía complejo de culpa y sentía muchos deseos de comunicarme con ella para decirle que lo quería mucho y todo lo que sentía su partida. alguien me habló de un centro de psicofonía, donde, bajo la guía de personas expertas, se podía uno comunicar con el más allá. esto se presentaba como resultado de una investigación científica comprobada. los investigadores habían captado una onda de radio, llamada onda blanca, a través de la cual era posible hablar con las personas fallecidas. yo caía en la trampa. me dirigí con mi madre al centro de psicofonía, donde un señor acogía gratuitamente a las personas que deseaban hablar con sus difuntos. había unas 25 personas en una sala, donde había una radio enorme con extrañas antenas. el responsable nos pidió ponernos en comunicación mental con la persona deseada del más allá. después de unos momentos, comenzamos a oír unas voces. una de las señoras presentes fue llamada por su nombre. era una mamá que había perdido a su hijo en un accidente. aquella voz juvenil se presentaba con el nombre del joven difunto. los dos hablaron unos minutos. después, fue nuestro turno. una voz se presentó con el nombre de mi hermana y me llamó. la voz saludó a mi madre y habló de cosas referentes a mi familia. pregunté algunas cosas y la voz me respondió. todo sucedió en unos tres minutos. después de la sesión, el responsable me dijo que quería enseñarme la técnica de la escritura automática. me ejercité en casa en esta técnica, creyendo hablar con mi hermana. después de algún tiempo, cuando me sucedieron malestares inexplicables, entendí que se trataba de un diálogo con el demonio. por causa de la psicofonía, si antes estaba mal, ahora estaba mucho peor. sentía en mi casa la presencia de seres invisibles, no podía dormir ni estudiar. era como un monstruo, odiaba a todo el mundo y, sobre todo, me odiaba a mi misma. y de nada me sirvieron las visitas al psicólogo y al psiquiatra. por fin, acudí a un sacerdote exorcista y empecé a asistir a un grupo de oración. también empecé a rezar el rosario, confesarme frecuentemente y a asistir a la misa. así mejoré totalmente. ahora, después de 8 años, tengo un título profesional, me he casado y tengo dos hijos. todo gracias a Dios. cuando era jovencito, comencé a meterme en el espiritismo. yo había sido bautizado de niño, pero mi familia no era católica practicante e ignoraba casi totalmente las enseñanzas de la iglesia. mi madre se enfermó y esto nos llevó a buscar con esperanza su salud por todas partes, pues los médicos no la mejoraban. buscamos también el camino del espiritismo, sobre todo, porque en mi país, Brasil, hay muchos sanadores espiritistas. sin embargo, el estado de salud de mi madre no mejoraba, ni siquiera con espiritismo o prácticas mágicas de ritos de diversas religiones. un día, antes de morir, mi madre me dijo, hijo mío, acuérdate de que estas religiones nos engañan y prometen cosas falsas. la única religión, que nunca me ha engañado ni me ha prometido promesas fáciles, es la católica. por mi parte, yo había empezado a sentirme mal. sentía ruidos inexplicables y presencias invisibles en la casa, pues había asistido a una sesión espiritista con unos amigos y empecé a sentir una angustia terrible y un pesimismo indefinible. gracias a Dios y a la Virgen María, todo esto terminó, cuando, a continuación de la muerte de mi madre, me acordé de las palabras que me había dicho antes de morir. y comencé a asistir a la iglesia y a rezar el rosario, a confesarme, a participar en la misa. y así encontré la paz y la alegría perdida. me llamo Graciela y perdí a mi esposo el año 1992. este suceso me hizo acercarme a la fe después de muchos años de haberme alejado de la iglesia. comencé a confesarme cada semana, a ir a misa frecuentemente y a rezar cada día. en una ocasión, oí hablar de la posibilidad de comunicarse con el más allá por medio de una grabadora. creí que podía ponerme en comunicación con mi esposo difunto por este medio y comencé a hacer grabaciones de prueba. un día, cuando fui a dormir, oí en mi almohada una voz que me llamaba, Graciela, Graciela. pensé de inmediato, Dios me está dando la posibilidad de escuchar a mi esposo. después de algunos días, me di cuenta de que no podía ser mi esposo, pues, cuando empezaba a rezar, oí en mi mente una voz que se sobreponía a mi oración y blasfemaba. de noche no podía dormir, algunas veces parecía que alguien me cogía los brazos. fui a contarle todo a mi párroco y él me aconsejó no hacer nunca más la prueba de escuchar a mi esposo con la grabadora y rezar más. intensifiqué el rezo del rosario y estos fenómenos han desaparecido. Andrea Gema, obispo exorcista de Isernia, Italia, dice, un día, al principio de la cuaresma, vino lino, acompañado de sus padres. era hijo único, vivía en el norte de Italia. al primer exorcismo, se vio claro que era un caso difícil y empezó a manifestar fuerzas sobrehumanas. todo había comenzado desde que había participado en una sesión espiritista. sus padres me mostraron una extraña fotografía, donde, detrás de lino, aparecía una figura de contornos nítidos horribles según las más tradicionales representaciones del diablo. hablaba en un idioma extraño, diciendo todas las palabras al revés. por ejemplo, en vez de decir Virgen María, decía Hiram Negri. fue una sorpresa para mi y pude comprobar la habilidad del demonio, cuando quiere inculcar miedo. las sesiones de exorcismo serán diarias durante la cuaresma. por fin, el sábado santo por la mañana, hicimos un nuevo exorcismo. me di cuenta de que el lino apretaba en la mano una estrella amazónica y decía algunas palabras. no se donde pudo tomar ese objeto. mis ayudantes lo sujetaban, pero no habían manera de hacerle abrir la mano. por fin, después de insistir con incesantes oraciones, abrió la mano. el objeto cayó por tierra y se oyó de su boca, ahora debo marcharme. ya estaba libre del demonio. hoy lino está bien y vive con su madre, pues su padre ya falleció, y él se mantiene firme en su fe. en algunas familias, después de haber asistido alguno de sus miembros a reuniones espiritistas, se detectan discordias y, en muchos casos, insomnio y pesadillas. en uno de los grupos espiritistas llamado Amigos de los Ángeles, compuesto por unas 150 personas, recibieron en una ocasión el siguiente mensaje, que todos aceptaron como verdaderos sin ninguna discusión, muchos de ustedes están equivocados, porque no van a misa. vayan a misa, reciban la comunión, pero no se confiesen, porque la confesión ha sido abolida hace tiempo. sin pensarlo dos veces, dice el padre Ernetti, todos obedecieron al espíritu, que parecía bueno, y fueron a misa y todos comulgaron sin haberse confesado, aunque algunos no lo hacían desde hacía varios años. aquí vemos un mensaje pernicioso, que parece bueno, pero que es tremendamente traicionero, pues trata de que comulguen sacrílegamente sin la debida disposición y quizás en pecado mortal. en una oportunidad, un joven estudiante de medicina que asistía incrídulo a una de estas reuniones, se atrevió a desafiar al espíritu para que diera una señal de su presencia. el espíritu pidió que se apagaran las luces. y se oyó un grito tan salvaje, inhumano y poderoso, que era imposible que fuera de un ser humano. todos se aterrorizaron. el estudiante y sus familiares no podían dormir por la noche y tenían pesadillas. hasta que acudieron al sacerdote que, con una oración de liberación, alejó de ellos aquella influencia maléfica recibida en la sesión espiritista. Miguel Berret, en su libro era evidente, ahora veo, dice que creía haber nacido con el don de la clarividencia, pues desde pequeño veía acontecimientos que ocurrían en el futuro. él creía que era un don natural. pero una vez casado, oía extraños rumores en su casa y empezó a desarrollar una fuerte tendencia al suicidio. un día, fue a visitar a un sacerdote, quien le aconsejó renunciar a ese don. desde su renuncia, lo ha perdido totalmente, lo cual indica que no era natural. a todos los que hayan estado involucrados en cosas de espiritismo o magia, les aconsejo decir la siguiente oración, en el nombre de Jesús, y en virtud de mi bautismo y por intercesión de la Virgen María, de los santos ángeles, renuncio al espiritismo, a la magia y a cualquier vínculo con el maligno, y me consagro totalmente a Jesús como mi Dios, mi señor y salvador. amén. esta oración puede hacerse también con relación a la adivinación, magia negra, o cualquier otro rito mágico, en el que hayamos estado involucrados. juego de la Ouija. es un juego espiritista en el que en un tablero, donde están las letras del alfabeto, se coloca una moneda o copita, donde ponen los dedos los jugadores, haciendo preguntas a algún difunto sobre alguna cosa que desean saber. es un juego peligroso, porque los que contestan son demonios, que tratan de engañar y hacer daño a quien se acerca a ellos. de hecho, es conocido que muchos de estos jugadores, que frecuentemente son jovencitos, estudiantes de colegio, que lo hacen por curiosidad, son afectados negativamente con problemas psicológicos. hasta en televisión han entrevistado alguna vez a jóvenes que han practicado alegremente este juego con consecuencias desastrosas para su vida. recuerdo a una jovencita que llevaba 3 años sin poder dormir a gusto, porque, cuando tenía 15 años, jugó varias veces a la Ouija con sus amigas del colegio y algo malo se le había pegado. Christopher Neill, en su libro Los exorcistas, cuenta el caso de una colegiala que jugaba a la Ouija con su compañera. el espíritu de un profesor fallecido recientemente se apareció y le dijo que moriría en un accidente de aviación. lo trágico fue que tuvo que tomar un avión para visitar a sus padres. como es natural, estaba aterrorizada ante la idea, pero, después que la hubo exorcizado, perdió el miedo y tomó el avión sin que ocurriese percance alguno. otro caso es el de una chica de origen judío, que había participado en una sesión a la edad de 12 años. le afectó profundamente a través de pesadillas sobre espíritus de difuntos durante más de dos años, pero el exorcismo la curó. veamos otros casos, Gianni era un joven italiano, hijo de un abogado de Catania, que no creía en lo que decían dos de sus amigos de que los espíritus existían y que se podía comunicar con ellos por medio de sesiones espiritistas. ellos lo invitaron a una sesión para convencerlo y Gianni aceptó como un reto. sentados los tres en una mesa, llamaron a un espíritu y comenzaron a preguntarle con la uvija. así continuaron durante algunos meses hasta que un día Gianni pensó. y si, en vez de ser un espíritu bueno, es el diablo. una tarde, durante la sesión espiritista, Gianni puso un cuadro del corazón de Jesús sobre la mesa y preguntó al espíritu, ¿lo amas? el espíritu no respondió. entonces, Gianni, con miedo, dijo, vete de aquí. pero el espíritu respondió de inmediato. no me iré, vosotros me pertenecéis. le dijeron, no te llamaremos nunca mas. y el espíritu respondió, malditos, malditos seáis por siempre. a partir de ese día, Gianni empezó a tener graves problemas nerviosos durante varios meses y uno de los otros dos amigos tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico. mientras tanto, la madre de Gianni, que no sabía nada de todo esto, un día vio un monstruo en su casa. ella se puso a gritar. llamaron al padre Francisco Bamonte, quien dijo a Gianni que nunca mas asistiera a sesiones espiritistas y que todos debían vivir en gracia de Dios e ir a confesarse y a comulgar frecuentemente. todos se confesaron, comulgaron y el sacerdote bendijo la casa. y todo desapareció. en 1992 estaba de militar en Caserta. del 8 al 23 de agosto me enviaron a un curso a Roma. un día, por pasar el tiempo, dos militares me invitaron a una sesión espiritista con la uija. al momento de ir a cenar, cerraron con llave la sala y, al regresar, vimos un espectáculo desconcertante. el cartel con las letras del alfabeto y el vaso estaban en su sitio, pero había muchas cosas tiradas por tierra, como si alguno hubiera entrado y hubiera tirado todo al suelo de mala manera. quisieron despedir al espíritu, a quien habían llamado y habían dejado sin despedir antes de ir a cenar, pero dijo que no quería irse, que quería divertirse y que nadie debía moverse de aquella sala, pues lo lamentaría. todos sentimos miedo. le invitaban a irse de buenas maneras, pero el espíritu no quería irse y amenazaba con que nadie debía salir. tuvimos que salir por obligación, a la hora de control, pero, al volver de nuevo, aparecieron todas las cosas en el suelo como la primera vez. entonces, le preguntaron si era un alma buena, y el espíritu dijo, de donde yo vengo solo uno es mas fuerte. y sobre mi solo está Lucifer. nos dimos cuenta de que estábamos tratando con un demonio de alto rango. después de algunas preguntas, como el espíritu no quería marcharse y amenazaba, alguien dijo, oremos. en ese momento, el vaso comenzó a girar vertiginosamente hasta que, después de hora y media, se detuvo y sentimos que se había ido. nos sentimos felices, nos abrazamos, quemamos el cartón de las letras, rompimos el vaso y juramos nunca mas en nuestra vida volver a hacer una sesión espiritista con la ruija. el 24 de agosto regresé a Caserta, pero comencé a sentirme inseguro, inquieto, ansioso, no podía dormir por la noche y tenía pánico a la oscuridad. mis familiares se alarmaron. les conté lo que había pasado. solo después de un año y medio he encontrado la serenidad. para ello me ha ayudado haber comenzado a frecuentar la misa y los sacramentos. agradezco a Dios y a la iglesia que me han ayudado y aconsejo a cualquiera que siente la tentación de probar el espiritismo que no lo haga para ahorrarse tantos sufrimientos que yo tuve que soportar, por haber asistido un solo día a una sesión de huija. hace unos meses, en un momento de soledad, intenté ponerme en contacto con el mas allá. una amiga me dijo que podía hacerlo por medio de la escritura automática. comencé el experimento con la huija. después de tres o cuatro veces, el vaso comenzó a moverse y así comencé los primeros diálogos con un espíritu que creía que era ciertamente un espíritu bueno. después, hice prácticas de escritura automática y escribí cientos de páginas. aquel espíritu me decía cosas bellas con palabras de amor y, poco a poco, me indujo a hacer determinadas cosas. entonces, comencé a sentir miedo. traté de no comunicarme más, pero no era libre. el espíritu me hablaba y me cantaba día y noche. tenía dolores de estómago, de cabeza, no podía dormir. una noche tuve una crisis de posesión, que me dejó como loca. aquella voz me inducía al suicidio. me decía, suicídate para unirte a mi y todo será maravilloso. en ese momento, tuve el valor de buscar un sacerdote, quien me hizo entender que el espíritu era un demonio. y ahora estoy libre totalmente. hace unos años, con un grupo de amigas, comenzamos a practicar la huija con una moneda y un cartón con las letras del alfabeto. era para nosotras como una diversión. asistí un solo día, pero en los días sucesivos empecé a sentirme un extraño nerviosismo sin motivo aparente, y sentía inestabilidad emocional, perdí el interés por las cosas y nada me salía bien. caí en depresión y comencé a sentir dentro de mi impulsos a hacer cosas que no eran normales en mi. era como una disociación de la personalidad, como si en mi hubiera otra persona, hasta el punto que yo, que soy médico, creía que era esquizofrénica. a veces, sentía unos fuertes deseos de suicidarme de modo que tuve que dejar de trabajar por un tiempo y decir a mi madre que no me dejara sola, porque sentía impulsos de tirarme por la ventana. un día, fui a visitar a un sacerdote y me invitó a rezar con él. después de la oración, me sentí un poco mejor y disminuyó el impulso al suicidio. me invitaron a asistir a un seminario de renovación en el Espíritu Santo de la renovación carismática. cuando llegué, sentí un deseo muy fuerte de salir corriendo, pero las personas que me acompañaban me dijeron que debía resistir ese impulso. a los pocos minutos, me caí de la silla y se manifestó en mi un espíritu maligno. todos, en unión con el sacerdote, rezaron por mi liberación, y así comenzó mi camino hacia la luz, comprendiendo que todos mis males habían tenido origen en aquella maldita sesión de Ouija. la asistencia a la misa, la recitación diaria del rosario, las oraciones de liberación y la adoración eucarística frecuente me liberaron del poder del maligno y ahora soy plenamente libre por el poder de Dios. por todo esto, más vale no jugar con fuego que quemarse. más vale prevenir que lamentar. maleficios. los maleficios son daños hechos con la intervención del demonio. los maleficios directos son aquellos que se hacen, dando de comer o beber cosas a las cuales se han mezclado aquello con lo cual se intenta hacer el maleficio. los ingredientes suelen ser, sangre, porquerías, parte de algún animal. la eficacia no depende tanto del material usado sino de la voluntad de hacer daño con el poder demoníaco, que se imprime en esas cosas por medio de ritos y fórmulas. el maleficio indirecto se da cuando se hacen invocaciones sobre objetos que representan al que se quiere hacer daño, un muñeco, una foto, un sapo, vestidos. unas veces, se clavan alfileres, puntas. se trata de material de transferencia, que sirve para realizar los daños, que se quieren causar a la persona representada. si se clavan a un muñeco alfileres en la cabeza, la persona sentirá fuertes dolores en la cabeza y así en otras partes de su cuerpo. a veces, se deja podrir carne fresca maleficiada y enterrada para que la persona se vaya pudriendo de enfermedad. en ocasiones, se mete un sapo maleficiado en una caja para que se muera poco a poco de hambre, tal como se desea que lo ocurra al interesado. normalmente, estas cosas o muñecos maleficiados se enterran en la casa o terreno del que quieren hacer daño. por eso, cuando se encuentren, hay que echarles agua bendita y quemarlos fuera de casa, en lugar abierto. las cenizas y los objetos no quemados se echan donde corre el agua, río, mar. mientras se queman los objetos, hay que rezar, pidiendo la protección de la sangre de Jesús y, después de haberlos quemado y echado al río o al mar, hay que lavarse las manos con agua bendita. el padre Giovanni Salerno, fundador de la congregación de los servos de los pobres del tercer mundo, me contaba que, cuando comenzó a tener seminaristas en su seminario de Ajofrín, Toledo España, en el año 1993, se suscitaron algunos hechos de rebeldía y desobediencia, y otros problemas con la empresa constructora. él se lo contó a un exorcista de Roma, muy amigo suyo, quien tuvo el discernimiento de que habían hecho un maleficio e, incluso, le dijo en que lugar del terreno. cuando llegó a Ajofrín, fue al lugar y encontró una muñeca clavada con alfileres y otras cosas. lo quemó todo y volvió la paz y tranquilidad. el padre Gabriel Eamort dice, muy frecuentemente me ha tocado bendecir a personas que han sufrido hechicerías al comer o beber alguna cosa con maleficio. en estos casos, el organismo, para liberarse, debe expeler lo que de malefico contiene. el óleo exorcizado ayuda a descargar y liberar el cuerpo de estas impurezas. asimismo, beber agua bendita ayuda a este objetivo. que se expulsa. a veces, saliva densa espumosa, o una especie de papilla blanca. otras veces, se trata de objetos más variados, clavos, pedazos de vidrio, pequeñas muñecas de madera, hilos de cuerda anudados, alambres retorcidos, hilos de algodón de diversos colores, grumos de sangre. nótese que nunca el organismo sufre daño, aunque se trate de vidrios cortantes. también la sal exorcizada ayuda a expulsar a los demonios para recobrar la salud del alma y del cuerpo. pero una propiedad específica de la sal exorcizada es proteger los lugares contra las influencias o las presencias maléficas. recuerdo a un mago que hacía uso de un gato para llevar los maleficios dentro de las casas. el demonio se puede servir de animales. conozco una señora que cerró su coche para hacer unas compras y, cuando regresó, vio dentro del coche, que estaba bien cerrado, un gato negro en la parte posterior. como había entrado. al tratar de abrir la puerta para que saliera, desapareció. son cosas muy extrañas producidas por el poder del demonio. otro caso. un joven, a quien llamaremos José, aunque no es su verdadero nombre, asistía a reuniones satánicas, donde hasta sacrificaban niños gitanos, que compraban por cien mil liras. un día lo trajo su padre para que lo exorcizara. estaba poseído por Abu, un demonio de odio. odiaba, especialmente a su padre, a su madre y a su hermano. tenía miedo del exorcismo, entre otras cosas, porque tenía miedo a que los de la secta lo llegaran a matar, si se alejaba de ellos. lo pude liberar y empezó a gritar, padre nuestro que estás en los cielos. y dijo, llamad a mi padre, a mi madre y a mi hermano. antes no los podía ni ver y, cuando los vio, los abrazó con tanto cariño. era hermoso ver un joven lleno de odio y ahora lleno de amor hacia su familia. una joven, que no era cristiana y estaba casada con un musulmán, cuenta una experiencia personal, tenía yo 18 años y viajaba en un autobús con mi hermana en Roma. estaba sentada, de pie junto a mi asiento estaba una señora que tenía bajo el mentón unos largos pelos negros. me reí de aquella señora barbuda, pero ella se molestó y me dijo, tu te ríes, pero no sabes cuanto sufro con estos pelos, que te podrían crecer también a ti. a los dos días, me aparecieron debajo de mi mentón aquellos mismos pelos negros y largos. hasta ahora tengo esos pelos, a pesar de haber visitado distintos médicos y endocrinólogos, y de haber recibido diferentes tratamientos. a mi hermana, que era maga, le pedí que me enseñara un poco de fórmulas mágicas, que surtieran efecto. me interesaba ganar dinero con los incautos e ignorantes, que acuden a los magos a pedirles ayuda. un día, un cliente me dijo que hiciera daño a una persona para que tuviera un accidente y quedara quemado. leí la fórmula mágica y puse el muñeco que hice bajo la ventana, sin pensar más. a los pocos días, alguien me llamó por teléfono y me dijo que el hombre a quien había hecho maleficio había tenido un accidente y había quedado quemado de medio cuerpo. desde ese día, tuve miedo y me he alejado de estas cosas. si una madre sospecha que su esposo o su hijo o algún otro familiar está afectado por fuerzas maléficas, puede hacer bendecir sus vestidos y, si él no los puede llevar por no soportarlos, podría ser un síntoma positivo. otra prueba podría ser echar a la comida agua bendita. si la persona afectada la siente amarga y que no la puede comer, podría ser otro síntoma. el padre Giovanni Salerno en su libro Misión Andina con Dios habla de sus experiencias con el maligno. he conocido la fuerza de Satanás. jamás olvidaré a una pobre mujer que un día me entregó a su niño, suplicándome con lágrimas en los ojos que le encontrara a alguien que lo adoptara en Europa, en Italia, y me lo dejó. esta pobre mujer era una esclava. su patrona, una maestra, era la dueña del pueblo, dueña de las vacas, dueña de todo. cuando supo el hecho, desencadenó un infierno contra mi, obligando a la mamá del niño a buscarme para que se lo devolviera. decidí ensillar el caballo y viajar hasta aquel pueblo, que se hallaba en lo alto de una montaña desde la cual todos los pobladores del pueblo podían observarme, cuando me acercara a aquel lugar. llegado a la entrada del poblado, el caballo no pudo dar un paso más. con su cabeza hacía grandes esfuerzos para avanzar, pero inútilmente, pues parecía como si tuviese delante de si una muralla que no podía atravesar. entonces, bajé del caballo, recé una oración de liberación contra el maligno y rocí el caballo con agua bendita. hecho esto, el caballo volvió inmediatamente a galopar. podría narrar muchas otras anécdotas acerca del demonio. por ejemplo, Satanás se ensañó conmigo y empezó a inquietarme y a atormentarme con terribles temores y angustias que llegaron a enfermarme del corazón. ninguna medicina podía devolverme la serenidad y la salud, a tal punto que solamente con mucho esfuerzo, y sin levantarme de la cama, lograba celebrar la santa misa. pero le rezaba a la virgen, le rezaba, le rezaba. oraba y no me cansaba de rezar rosario tras rosario todo el día. pero, cuando mi situación se agravó, pedí a Lipio, el chofer de la misión que me llevara al Cusco. en un determinado momento del viaje, a misa del camino entre Cotabambas y Cusco, nos detuvimos para descansar un poco. fue entonces, mientras bajaba del coche, cuando sentí como una fuerza misteriosa que dejaba mi cuerpo. sentí algo así como un ser que salía de mi cuerpo, al mismo tiempo que volviera a mi el vigor y la alegría de vivir. hablando personalmente con el padre Salerno, me dijo que parece que le hicieron algún maleficio y que la salida del demonio de su cuerpo no fue algo sentimental, sino un hecho que lo sintió verdaderamente como muy real. el padre Bepino, exorcista, cuenta lo que sucedió en África. un domingo en Dakar, capital de Senegal, después de la misa de 11 am en nuestra parroquia, una señora desconocida vino a verme. tenía la mejilla derecha muy hinchada. y yo le dije, te han hecho un maleficio de muerte. llamé a tres jóvenes que colaboraban conmigo en el ministerio de liberación y fuimos a un lugar apartado de la misión para orar. después de algunos minutos de oración, mientras lo ungía con aceite exorcizado, vimos como la mejilla quedaba normal. y la señora, como si se despertase de un sueño, repetía, ¿dónde estoy? ¿qué me han hecho? nos dijo que tenía una farmacia, donde trabajaban dos muchachas que tenían un modo extraño de comportarse. le di una botella de agua bendita para beberla. el lunes vino a la iglesia bien vestida y me dijo, padre, he seguido sus consejos. he bebido el agua bendita, he esparcido sal bendita y he ungido las puertas de mi casa con aceite bendito. me he puesto a buscar y he encontrado estos amuletos, un pájaro muerto y unos huesos. esta noche, mientras oraba, sentía dolor en un oído. me he puesto un pañuelo y se ha llenado de pequeñísimas conchitas y arena finísima, que salía de mi oído. ahora estoy muy bien y quiero dar testimonio de mi curación. esta señora había sido liberada de un maleficio de muerte y ahora es fidelísima en asistir a la misa y al grupo de oración. un día, a las 8 de la tarde, regresé cansado a nuestra misión de Dakar. mientras rezaba el rosario, paseando delante de la iglesia, se me acercó un anciano. nos sentamos y me dijo que tenía mucho miedo, porque sospechaba que su mujer le había hecho un maleficio, pues tenía infectado el bajo vientre. le dije que cerrase los ojos y, mientras rezaba por él, sentí salir de su vientre, de golpe, el kikiriki de un gallo. continué rezando y cantando en lenguas y, por 6 veces consecutivas, seguí oyendo el kikiriki. entonces, comprendí que, para hacerle daño, su esposa había sepultado vivo un gallo. yo rompí el maleficio en el nombre de Jesús y con su autoridad. desde aquel momento, no oí mas el canto del gallo y el anciano se levantó, diciendo que se sentía mucho mejor. pero no todos los maleficios son iguales. hay maleficios hechos en forma de ligadura, usados frecuentemente para dañar al niño en el vientre de su madre. la finalidad es la deformación de aquellas partes del cuerpo, que son ligadas con un objeto o muñeco para que el niño no pueda desarrollarse normalmente, tanto física como mentalmente. a veces, se hacen maleficios para separar novios, que se quieren mucho. ha sucedido que una chica estaba enamorada del novio de su mejor amiga. para conseguirlo fue a un brujo. así consiguió su amor y se casó con él. pero el matrimonio fue algo horrible. no se aceptaban ni se querían, pero el marido no se decidía a abandonarla. vivían como en un infierno. con frecuencia, la víctima no sabe que es víctima de un maleficio y, si acude a otro brujo malo para que le ayude, complicará las cosas aún más. hay ocasiones en que algunos brujos destruyen las ataduras o maleficios, curando a los interesados temporalmente, pero hacen que su mal pase a su esposa o hijos o padres o hermanos. y estos males se manifiestan, a veces, como una pérdida de fe, un continuo estado de pecado, frecuentes depresiones, miedos, suicidios o accidentes. a una monjita le hicieron maleficio y ella encontraba continuamente partículas de hostias sobre su ropa en gran número. al principio, se asustó pensando que serían partículas de hostias consagradas. cuando me consultaron, les dije que no temieran pues eran producto del diablo y que las quemaran. era una manera de crear temor y sufrimiento, pero con oración todo pudo normalizarse. un caso increíble es el de Miguel. debía llevar consigo, día y noche, un equipo con la sonda y la bolsa de suero, pues debía recibir suero las 24 horas al día. un día, en plena noche, se despierta. y observa que la sonda, que une la bolsa de suero con la aguja que le inyectaba el suero en la vena, está totalmente anudada, de modo que la sonda estaba inservible. era algo imposible de haberse realizado sin haber retirado la aguja y la bolsa de suero y, sobre todo, sin que nadie hubiese entrado en la habitación. era un caso más de manifestación diabólica, que desapareció con la oración. algunas veces se manifiestan de improviso malos olores o dolores agudos en alguna parte del cuerpo o sensación de sofoco, como si una mano les cogiera del cuello, o aparecen manchas de sangre en el cuerpo, a veces, en forma de cruz. algunos tienen una sensación de parálisis, de no poder moverse o no poder hablar, visiones terroríficas, sobre todo, de noche. en ocasiones, pueden aparecer a la vista los objetos más extraños, al abrir las almohadas o colchones usados por la persona quien han hecho el maleficio. sin embargo, estos objetos solamente pueden aparecer visiblemente después de rociar los colchones, almohadas, etc., con agua bendita o introducir alguna imagen bendita como una cruz imagen de Cristo de la Virgen. pero no hay que tener miedo exagerado. todo se puede solucionar con oración y, en algunos casos más graves, con exorcismo, actuando en el nombre de Jesús. la maldición. la maldición es la manifestación del deseo de hacer daño a otros. claramente, la fuente del daño es el diablo. si la maldición se hace con especial malicia y odio y, sobre todo, si existe relación de parentesco con la víctima, las consecuencias son terribles. en mi experiencia, he visto que los casos más graves eran aquellos en los que los padres habían maldecido a sus hijos o en que los abuelos habían maldecido a sus nietos. la maldición quita la felicidad y son especialmente graves las que se pronuncian con ocasión del matrimonio. las consecuencias pueden ser diversas, como enfermedades permanentes o dificultades en el trabajo, que acompañan a la persona por toda su vida, o desgracias familiares o enfermedades en los hijos. algunas madres tienen la mala costumbre de maldecir a sus hijos y los mandan al diablo fácilmente sin darse cuenta de lo que hacen y sin pensarlo seriamente. y el maligno, que oye que se le abre la puerta, entra pronto para salir con dificultad. es importante saber que existe una herencia espiritual negativa que se nos transmite de nuestros antepasados en el momento de la concepción. si nuestros antepasados hicieron el mal en sus vidas, la maldición de sus malas vidas pasa a sus hijos, porque estamos espiritualmente ligados como los anillos de una cadena. los problemas espirituales se transmiten como las enfermedades físicas. el problema es mayor, si nuestros antepasados no se arrepintieron de sus malas acciones. resulta un problema especial, si hay suicidios o asesinatos, abortos, adulterios, robos, alcoholismo, drogodependencia. es especialmente fuerte la influencia que ejerce el pecado de odio. cuando los antepasados han estado involucrados en prácticas de magia y ocultismo, la acción diabólica se percibe muy fuerte en la vida de sus descendientes. dice el padre de Pino, algunas veces, he orado y he bendecido a personas con la santa cruz, rechazando en el nombre de Jesús todo malo toda influencia maléfica en la primera generación y así hasta la cuarta y, a veces, en un determinado momento de una generación, el paciente se volvía violento, cambiaba de voz, revelando alguna cosa ocurrida en aquella generación, de la cual recibía alguna influencia maléfica en su vida, quedando sanado en el nombre de Jesús. no olvidemos, como dice Monseñor Bolobanik que los que han practicado ritos ocultos y mágicos, con frecuencia, tienen problemas morales y psicológicos, caen en la depresión, son agresivos y caen en diversas perversidades sexuales. el Dr Koch ha estudiado más de 10.000 casos de dependencia o influencia del ocultismo y, con frecuencia, ha tropezado con modelos de desastres heredados, que se transmiten a través de generaciones y generaciones. dice, en una familia de encantadores y hechiceros en cuyo historial pude rastrear hasta 3 o 4 generaciones, efectos tales como muerte en un hospital para enfermos mentales, casos de melancolía, suicidios y accidentes fatales, que se repetían de manera regular y siguen por tanto, un modelo determinado. los síntomas de este tipo que se dan, prácticamente, en todas las familias de hechiceros, me ponen sobre alerta y me permiten conocer la implicación de algunos miembros de las mismas en fenómenos ocultistas. el Dr Koch recomienda también la liberación mediante los mismos procesos que yo utilizo, es decir, un diagnóstico exacto, renuncia, concesión de los pecados y su absolución, oración de consagración a Jesús y, lo que es más importante, un cambio total de vida con la ayuda de la comunidad amorosa, que participe de la palabra de Dios, de la oración y, sobre todo, de la Eucaristía. dado que es importante que la persona liberada reciba en su seno a Jesús, siempre que puedo, prefiero alcanzar esa liberación por medio de la Eucaristía. los espíritus malignos intentarán impedir por todos los medios que la persona liberada participe en la celebración de la Eucaristía. de hecho, las brujas reconocen que su mayor enemigo es el poder redentor de la Eucaristía, por lo que su máxima profanación consiste en la celebración de las llamadas misas negras. la Eucaristía puede solucionar, incluso, los casos más difíciles, los más estrechamente relacionados con el ocultismo. ha habido ocasiones en las que, para liberar a los que permanecían bajo el control del maligno, todo lo que ha hecho falta ha sido una ceremonia de Eucaristía normal y corriente sin oraciones extras. chamanismo. un caso especial es el de los chamanes, que se consideran magos blancos o brujos buenos, solamente para hacer el bien y curar enfermedades. los ha habido en todas las épocas y en todos los continentes. en lugares de la selva usan el ayahuasca, que es un alucinógeno para alterar el estado de la conciencia del paciente y así tratar de curarlo. en otras partes, usan otros alucinógenos químicos o simplemente alguna clase de licor. en algunos pueblos, especialmente africanos, siguen usando el baile ritual hasta llegar al trance para poder comunicarse con los espíritus, pues, en el fondo, el chamanismo es una especie de espiritismo. tratan de curar por medio de espíritus, supuestamente buenos, pero nadie puede garantizar que lo sean y, de hecho, cualquier clase de espiritismo es malo. además, debemos tener muy claro que no existe ninguna clase de magia blanca. algunos oponen magia blanca y magia negra, mano derecha y mano izquierda. la primera sería inocente, fundada en las leyes naturales, quedando reservadas para la brujería las prácticas rituales y maléficas, magia negra. como si hubiera una magia para el bien y otra para el mal, magia curativa de los chamanes por un lado, y hechicería de los maleficios por otro. pero los chamanes trabajan, a veces, del lado de la mano izquierda y los brujos y hechiceros aceptan de buen grado conjurar los maleficios, si se les paga el precio. toda magia o brujería, de manera más o menos confusa, se dirige a fuerzas ocultas con ritos, fórmulas, imploraciones y conjuros diversos. cuando movilizan fuerzas naturales o hacen magia blanca. cuando satanás acude la cita o hacen magia negra. toda magia es mala. hay que rechazar toda clase de magia, sea la que sea, y lo mismo cualquier clase de espiritismo o acudir a los espíritus, aunque sea para pedirles cosas buenas. algunos magos o chamanes para dar confianza a sus clientes, tienen en sus oficinas imágenes de santos y hasta rezan algún padre nuestro, pero al invocar a los espíritus, están haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y, por tanto, lo están ofendiendo. todo es pantalla para atraer a los incautos, a quienes van a sacar dinero y, a veces, los van a hacer dependientes por medio de amuletos u otros objetos que les dan, que, en el mejor de los casos, serían cosas supersticiosas prohibidas por Dios. dice Monseñor Miliboch Bolobanik, una vez tuve en mis manos una tarjeta de visita de una curandera. en una parte, estaba la imagen de la Santísima Trinidad con el texto, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. en la otra parte, las manos que curan, destrucción de maleficios y predicción del futuro. después venían anotados números de teléfono, tres en una ciudad y otros tres en otra, además de su celular. la persona que me dio la tarjeta me dijo que había ido a visitarla y que sus servicios eran muy caros. en conclusión, cuando tengamos problemas, debemos pedir ayuda a Dios, en vez de ir a magos, brujos o chamanes. de ellos, cuanto mas lejos mejor, para que no nos transmitan sus fuerzas negativas. como Dios nada me falta, solo Dios basta. y San Pablo nos dice, si Dios está con nosotros, quien contra nosotros. Romanos 8, 31. infestación diabólica. se refiere a la fuerte presencia del demonio, que puede sentirse en algún lugar, cosas o animales. muchas veces, esto se debe a que en ese lugar han celebrado reuniones espiritistas o satánicas, y ha quedado como impresa en ese lugar, o en las cosas que hay en él, una especie de negatividad, como si fuera una radiatividad negativa. también pueden ocurrir cosas extrañas, porque han hecho maleficio a los que viven en ese lugar y hay manifestaciones de puertas y ventanas que se abren solas u objetos que cambian de lugar o cosas que aparecen y desaparecen sin motivo real. también, en ocasiones, pueden deberse los problemas a algún difunto que está en el lugar, causando esos fenómenos como una manera de llamar la atención para que oren por él. dice sobre esto el gran psiquiatra inglés Kenneth Cal, personalmente, he llegado a registrar 65 casos que han cesado gracias a la oración. y no se trata de esa clase de fenómenos subjetivos tan corrientes de los que es testigo una sola persona y que se deben probablemente a la proyección psicológica de una experiencia negativa o a una imaginación demasiado fértil. poseen un cierto carácter objetivo, es decir, se trata de sucesos observados por personas en su sano juicio y estables, y de objetos que se mueven o desplazan sin que la voluntad humana parezca intervenir. tras haber tomado en consideración todas las explicaciones posibles, alucinaciones masivas causadas por un contagio psíquico, implicación en fenómenos ocultistas o desequilibrio psiquiátrico, he llegado a la conclusión de que el fantasma, que está hechizando un determinado lugar, puede ser simplemente una persona ya fallecida, que necesita que se ore por ella. si se le trata como tal, no he descubierto nunca que un encantamiento objetivo permanezca o se mantenga. y no son solo las casas y edificios los que pueden liberarse mediante el recurso a la oración. este método funciona también para lugares propensos a accidentes desacostumbrados e inexplicables, tales como tramos rectos y llanos de una autoría o zonas de aire o de mar. en otros casos son fenómenos preternaturales, debidos a la acción del maligno. el padre amor dice que, en estos casos, he acostumbrado a aconsejar que se ponga sal exorcizada en el umbral de la casa y en los cuatro ángulos de la habitación. para las casas es eficaz el uso de quemar incienso bendito. el padre pellegrino Ernetti habla de una casa en la que, además de abrirse y cerrarse las puertas y ventanas, volaban las sillas, bailaban los armarios y sucedían mil cosas raras. encontró muy útil para estos casos el uso simultáneo de los tres sacramentales, que los exorcistas usan de continuo. aconseja mezclar en un recipiente, taza o vaso, agua, aceite y sal exorcizados y derramar todas las noches una cucharada en la ventana y al pie de la puerta, recitando un padre nuestro. un caso muy especial es el del doctor Jaime. había recibido amenazas para él y su familia de una persona bien conocida por él. al poco tiempo, empezaron a sucederse cosas muy extrañas, divanes que se incendiaban, objetos que desaparecían, papeles amenazadores que aparecían en diversos lugares de la casa, distintos días, con la misma caligrafía. al principio, pensó que alguien estaba entrando y haciendo desaparecer las cosas y dejando las notas escritas. cambió las cerraduras de las puertas y puso mayor seguridad, pero todo seguía lo mismo. hasta que nos dimos cuenta de que todo era producido por el poder del demonio y nos dedicamos a hacer oración de liberación y todo volvió a la normalidad. también se dan casos de escritura demoníaca, que es realizada directamente por el demonio en un papel normal. el demonio escribe sus mensajes terroríficos o noticias desconocidas y secretas para los componentes de cierta familia, mientras ellos están ausentes y la casa está cerrada, o también cuando ellos están presentes y ven el papel blanco que se va llenando de palabras. yo tengo paquetes enteros de estas escrituras demoníacas recibidas de familias atribuladas y muy probadas. muchas veces, mientras el demonio escribe sus mensajes infernales, aparecen en la casa sobre la mesa o en el suelo, objetos diversos, piedras, cruces, pedazos de hierro, libros quemados, anillos, amuletos, fruta exótica, talismanes con cosas extrañas, o las sillas se mueven o vuelan como amenazas de muerte para los habitantes de la casa, que lloran y gritan de terror. a veces, mientras el demonio escribe los mensajes, los golpea literalmente con bastones invisibles, pero reales. son fenómenos preten naturales que he visto y que cesan con las repetidas bendiciones con agua bendita exorcizada y recitando al Padre nuestro, donde decimos, líbranos del mal, es decir, líbranos del maligno. sectas satánicas. el mas grande satanista del siglo XX fue Aleister Crowley, 1875-1947. se consideraba el anticristo y se llamaba la gran bestia 666 o bestia del abismo. estaba convencido de que las fuerzas mágicas y ocultas lo querían usar como medio de comunicación con la humanidad y describió así el fin de su misión, promover las fuerzas ocultas que, al fin de este siglo, XX, terminarán por iluminar al mundo. hasta hoy se venden millones de sus libros, que son veneno puro. su influencia ha creado en el mundo entero una red de sectas de magia negra y adoración al diablo. muchas de las sectas actuales se inspiran en la iglesia de Satanás, fundada en Estados Unidos, en 1966, por Anton Lavey. el símbolo de la secta es la cabeza de un chivo dentro de un pentáculo invertido, estrella de cinco puntas boca abajo, inscrito en un círculo con cinco letras hebreas en el extremo de cada punta y, todo ello, encerrado en otro círculo. Lavey escribió tres libros, la Biblia satánica, rituales satánicos y bruja completa, de satanic biblia, satanic rituals, complete witch. sin embargo, hay muchas clases de sectas satánicas diferentes. algunas son exclusivamente para mujeres como las hijas de Isis, hijas de Belzebú, fundación del gen sagrado, comunidad de brujas. en estas sectas, a veces, hacen prácticas homosexuales y solo aceptan hombres, en algunas oportunidades, para realizar ritos sexuales aberrantes. en algunas iglesias satánicas se hacen frecuentemente sacrificios de animales. en otras, llegan a sacrificios humanos y al canibalismo, sobre todo, con niños comprados a gente pobre con el engaño de darles un futuro mejor o con hijos de los mismos integrantes de la secta. en la mayoría de los grupos, hay orgías sexuales con drogas y alcohol, después de las misas negras en las que adoran a satanás. precisamente, muchos jóvenes, son atraídos por estas fiestas sexuales, donde les obligan a hacer cosas execrables, de las cuales se sienten profundamente avergonzados. con frecuencia, los nuevos miembros son violentados sexualmente por los otros miembros de la secta. no olvidemos que donde está satanás, no puede haber piedad ni compasión. y, una vez dentro, es difícil salir o te amenazan para que no lo hagas. y cuántos incautos han caído en las redes del diablo por haber asistido por pura curiosidad a estas fiestas sexuales. solo en España se calcula que hay más de 250.000 atrapados en estos grupos satánicos. en Italia hay más, solo en Turina hay 40.000. ¿cuántos habrá en Estados Unidos y en otros países desarrollados? en 1982 tuvo lugar en Nueva York el primer congreso mundial de sectas satánicas y, como compromiso, decidieron, sacar a satanás a las calles. lo peor de estas sectas es servirse de niños para sus prácticas aberrantes. según Diana Core, responsable de Chilward, institución inglesa de caridad contra el abuso de menores, miles de niños son abusados en estas reuniones, pues creen que su inocencia aumenta su poder. por eso, muchos pedófilos se interesan en estas sectas. una ex bruja, Audrey Harper, dice, he asistido al asesinato de una niña de nueve días. había sido destinada al sacrificio desde el nacimiento y fue sacrificada por su propio padre, que era el gran sacerdote de la secta. un psiquiatra no cristiano dice, en los 15 últimos años, en Estados Unidos, Europa y América del Sur, millares de personas han salido de la sombra para contar sus historias de niños educados en sectas satánicas. destruyen en ellos todo sentimiento positivo respecto a Dios y al cristianismo. los supervivientes dicen haber sido atados a crucifijos durante horas, haber sido violados con objetos religiosos. los que los niños han muerto. algunos ahora son satanistas practicantes. pero algunos escaparon valerosamente de la secta, buscando ayuda entre los médicos y sacerdotes. la ayuda más importante obtenida por estos pacientes, proviene de los sacerdotes con los que yo he trabajado. son ellos los que parecen mejor formados para reconocer y aceptar la desdichada verdad de lo que el hombre es capaz de hacer cuando llega a este punto de maldad. el exorcismo es verdaderamente un tratamiento importante para estas personas rotas por las ceremonias satánicas. algunas retroceden ante objetos religiosos, aún ocultos, no toleran el agua bendita, que yo mismo he visto causar quemaduras en la piel de una mujer posesa. porque ignorar el efecto positivo del exorcismo. antes de haberme tropezado con la posesión de uno de mis pacientes y de haber constatado el éxito de un exorcismo ahí donde mis recursos fueron inoperantes, hubiera dicho que la posesión no era más que un residuo arcaico, venido de la edad media. ahora mi experiencia directa me ha permitido aceptar la verdad del mal y del diablo y puedo atender mejor a mis pacientes. considero esta confrontación con el mal como una bendición. en Italia ya son varios grupos sociales que han pedido a la policía que investigue a estas sectas satánicas. no se trata de una caza de brujas contra gente inocente, a quien se quiere quitar su libertad. se trata de grupos que están frecuentemente relacionados con homicidios y, por tanto, se trata de investigar a grupos criminales, dañinos para la sociedad. en 1998, una secta satánica colombiana, el día de jueves santo, envió como regalo a 14 parroquias en Meta y Cundinamarca cajas de chocolates acompañadas con botellas de vino francés, envenenado con cianuro. este vino envenenado causó la muerte del padre Jesús David Saenz, parroco de la iglesia San Luis de Montfort de Villavicencio y de la señora Mariana Rodríguez, asistente de la misma parroquia. en algunos casos raptan mujeres para violarlas y hacerlas miembros de la secta, como le ocurrió a Mónica. Mónica era una linda chica de 15 años de Manizales, Colombia. dice, un día salí a la avenida a coger mi bus y estaba ahí un muchacho. lo vi normal, tenía algo de raro, pero no le tomé mucha importancia. me pidió la hora, me preguntó mi nombre y yo le dije que iba al centro. él me dijo que también iba al centro y que me invitaba a ir con él en taxi. una vez en el taxi ya no me acuerdo de más. me desperté en una habitación grande con paredes pintadas de negro y gente formando un círculo amplio y haciendo cosas raras. mataron un gato y después nos dijeron que nos iban a bautizar, a mi y a una muchacha nueva que venía de Bogotá. la gente comenzó a cortarse las manos y nosotros debíamos beber la sangre. a partir de ese día, poco a poco, me empezó a gustar el grupo satánico. estaba en casa tranquila y, de pronto, sentía unos deseos terribles de ir al sitio de la reunión. allí se practicaban orgías. el líder, primero abordaba a las sardinas, chicas nuevas, y hacía con ellas lo que quería. algunas veces, íbamos después al cementerio y el líder nos hablaba en una tumba. luego nos ordenaba abrir tumbas y sacar huesos, que los pulverizaba con drogas y eso nos lo hacía inhalar, mientras él decía, satanás, este es el pan de cada día punto. no me olvido del líder, que no tenía más de 20 años, llevaba una túnica larga y la cara pintada. tenía tatuados unos colmillos y una serpiente envuelta a llamas y nos decía que, cuando él se entregara a satanás por completo, cuando se matara, nosotros tendríamos que reemplazarlo. todo esto fue durante un mes, pero ya no pude soportar más y pidí ayuda a mi familia. y pude salir para siempre de este infierno. lucia musti, en 1997, hizo una investigación sobre la secta italiana bambini di satana, niños de satanás, donde muchos niños han sido víctimas de abuso sexual, y ella dice, lo que más me desagrada es que muchos no ven la potencialidad criminal de estas sectas. es un mal recuerdo de mi vida, porque fui difamada por internet y he debido tener protección policial debido a las amenazas recibidas. Lino Rossi, criminógolo, profesor de psicología de la Universidad de Modena, escribe, en Pugli, algunos recién nacidos han sido usados para misas negras. yo continúo con investigaciones de menores y he visto humillaciones de carácter satánico con rituales macabros. he visto cosas inimaginables con niños de pocos meses. es una verdadera manifestación del demonio. estos abusos, incluso crímenes, se dan especialmente durante las misas negras. misas negras. la misa negra es oficiada por un celebrante y dos ayudantes. usan cirios negros, un calice lleno de vino o licor, una campanilla, espada, un aspersorio o falo, un crucifijo invertido y, algunas veces, usan hostias consagradas robadas de las iglesias católicas. en ocasiones, compran estas hostias, de acuerdo a la importancia del santuario de donde vienen, cuestan entre mil o cinco mil euros o dólares. la manera más fácil de conseguirlas es asistiendo a una misa y recibiendo la comunión en la mano. dice el padre de Grandis, recientemente, tuve la oportunidad de hablar con una mujer que estuvo involucrada en adoración satánica. tuvo un cargo muy alto en una célula satánica y permaneció activa por dos años y medio. ella me aseguró que el poder de la iglesia es reconocido y conocido por los satánicos y que la liturgia de la misa satánica es paralela a la misa como la celebramos hoy en día en la iglesia católica. me contó que los adoradores satánicos pueden conocer la diferencia entre una hostia consagrada y una sin consagrar y que, en una misa negra, ellos únicamente profanan una hostia consagrada por un sacerdote católico. cuando ella ve a la gente recibir la sagrada eucaristía en sus manos, se estremece, porque esto le recuerda como los adoradores de satán obtenían las hostias consagradas de las iglesias. esta mujer fue capaz de desprenderse del poder de los satánicos gracias a la eucaristía diaria. siguiendo con la misa negra digamos que los participantes llevan vestidos negros con capucha. solo los nuevos desconocidos no usan capucha para que todos las puedan conocer y ellos no conozcan a nadie, al principio. el rito imita la misa católica. en lugar de oraciones dicen blasfemias, invocando el nombre de satanás y de otros demonios. en el ofertorio ofrecen sus almas a satanás. recitan el padre nuestro en sentido contrario y hacen peticiones para hacer daño a otras personas como verdaderos maleficios. las hostias consagradas las profanan en prácticas sexuales, pisoteándolas con odio o acuchillándolas o quemándolas. suelen terminar la misa negra con orgías sexuales con drogas y licor en abundancia. en algunas sectas, uno de sus rituales es la reducción del hombre a animal y, para ello, exigen a las personas la renuncia a su naturaleza espiritual. se invita a los presentes a celebrar su identidad con los animales y, para simbolizar esta nueva identidad, al final del rito, todos deben perseguir, a cuatro patas, a un ratón. si una mujer queda embarazada durante la misa negra, está obligada a dar a luz al niño secretamente y sacrificarlo al diablo. los satanistas consideran que el sacrificio de un niño a satanás es lo que más le agrada. para obtener su benevolencia, durante la misa negra, como hemos dicho, suelen sacrificar animales y, a veces, seres humanos, especialmente niños. en algunas de estas misas, el nuevo adepto renuncia a su bautismo, incinerando la partida de su bautismo. después recibe otro bautismo en nombre de satanás y se le da un nombre nuevo. normalmente, se les graba en el muslo una marca secreta, como señal de pertenencia a satanás, a semejanza del carácter o marca invisible que deja el bautismo en el alma. y, en ocasiones, los adelantados hacen un pacto satánico, firmado con su propia sangre. el pacto satánico tiene varios puntos importantes, renunciar al bautismo y a la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. rechazar la obediencia a Dios y aceptar la obediencia a satán. repudiar a la Virgen María y renegar de los sacramentos. profanar la cruz y las imágenes de la Virgen y de los santos. el que llega a este punto, difícilmente podrá salir de la secta. estos son los casos más graves de posesión y más difíciles para el exorcista, pues satanás no soltará fácilmente su presa. pero para Dios no hay nada imposible. veamos dos casos. Miguel Guarque, en su libro El vendedor de satanás, nos relata como fue cayendo en una secta satánica de la que llegó a ese sumo sacerdote, dirigiendo una serie de grupos con un total de 1500 personas en el sur de California. él afirma que el crimen, la orgía, la tortura ritual, el canibalismo, la droga, la seducción sexual, la profanación, son las herramientas que utilizan. sin embargo, sus propios actos monstruosos nada son comparados con las fuerzas demoníacas que ellos convocan, sueltan y de las cuales, ocasionalmente, pierden el control. él se sintió atraído hacia la secta por querer disfrutar de las fiestas de sexo, que celebraban. el día de su bautismo satánico le dieron el nombre de Judas Iscariote y, después de entregar su alma al diablo con el pacto diabólico, dice, mi boca se secó y pareció como si una tenue bocanada de vapor fluyera de mi boca y nariz. ahora estaba ardiendo, consumido por las llamas del infierno. era una fiebre extática que hacía que la transpiración fluyera de mis poros. sentí los pies livianos como si flotara. acababa de dedicarle mi alma a Satanás. al pensar en ello y en el libro de los nombres, comprendió de repente la enormidad de la acción que había realizado. pero Miguel, con mucho dinero a disposición, con dos mujeres que le sirvían en todo, se drogaba mucho y llegó el momento en que ya no cumplía bien sus obligaciones y lo descartaron sin compasión. dice, todas aquellas gentes que me amaban y que me alababan y que me daban dinero, drogas, licor y cualquier cosa que yo deseara, esas mismas personas me lanzaron un día dentro de un coche completamente desnudo y me condujeron hasta la entrada de emergencia de un hospital y me lanzaron afuera sobre el pavimento en medio de la lluvia. ahora ya nos les servía. con Satanás no hay segunda oportunidad ni simpatía ni ayuda, cuando la necesitas. con los 45 dólares que tenía en el bolsillo, se compró un revolver para suicidarse. pero no lo hizo. al poco tiempo, intentaron matarlo los de la secta, pero salió ileso. para escapar, se enroló en la armada norteamericana y con la ayuda de compañeros cristianos pudo pedir perdón a Dios y rechazar todos los errores del pasado y comenzar una nueva vida. otro caso nos lo cuenta el padre Carlos Aldunate, pude palpar el lado oscuro de la umbanda, hablando con Ivonne. trabajó 18 años en este culto, llegando a ser chefe de terreiro, o sea, ser cerdotisa jefe de un templo. para llegar a ese cargo fue avanzando por 7 etapas, en cada una de las cuales debía hacer un nuevo pacto con el demonio. perdió toda paz, la abandonó su marido, intentó suicidarse varias veces, me mostró las cicatrices en sus muñecas, se daba cuenta del daño que infería a otros y se desesperaba. me explicó que en los terreiros se hace un espiritismo, que se podía llamar blanco, hasta las 11,30 pm, pero después se trabajaba con Exu y esta ya es magia negra. para umbanda hay toda una jerarquía infernal. Exu corresponde a Lucifer, el rey de los demonios. le atienden dos ayudantes, Exu marado y Exu mangueira, después siguen otros muchos, cada uno con su nombre, su símbolo, en todo está incluido el tridente, y su especialidad. a Exu rey nunca se le llama directamente, pero si al demonio subordinado, cuyo auxilio se requiere. a veces, se trata de hacer un despacho, es decir, obtener el influjo de un demonio sobre otra persona. otras veces, se trata de anular el trabajo que otro está haciendo contra uno. Yvonne pudo romper con todos los Exus, gracias a la ayuda de personas verdaderamente cristianas. estas fueron hermanas para ella. interpelando al demonio en el nombre de Jesucristo, y orando con ella la libraron de las fuerzas del mal. pero ella continuaba todavía la batalla, defendiéndose de las tentaciones con ayunos, oración y comunión diaria. Yvonne me decía que ahora está realmente feliz. parece indudable que muchos adictos a umbanda terminan esclavizados por malos espíritus, posesión. me es imposible resumir las experiencias que me contaron sacerdotes, religiosas y laicos de uno y otro sexo, que ayudan a liberar a las víctimas de opresiones demoníacas. la umbanda y el candomblé están muy extendidos en Brasil y hacen mucho daño. pero Dios es más fuerte que el diablo. Sivonne pudo liberarse después de ser posesa, al igual que Miguel Guaque, también tu puedes liberarte de cualquier influencia maléfica por muy grande que sea. para Jesús nada es imposible y tu puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13. música rock. en cierta música rock se manifiesta claramente el influjo de satanás. hay grupos de rock, especialmente de rock duro y, en especial, el llamado heavy metal, metal pesado, que son satánicos, o porque fomentan la adoración a satanás o porque fomentan cosas inmorales como las perversiones sexuales de todo tipo, desde la pedofilia hasta la necrofilia. Vicente Flournier, llamado Alice Cooper, uno de los creadores del rock duro, decía del diablo, me ha prometido la gloria, la dominación mundial de la música rock y la riqueza en abundancia. la única cosa que me ha pedido era que le entregara mi cuerpo para tomar posesión de él. a cambio, me ha hecho célebre a través del mundo entero. a este efecto, he adoptado el nombre por el que él se había identificado con ocasión de la sesión. así soy reconocido mundialmente como Alice Cooper. se suicidó a los 40 años. el rock satánico tuvo comenzó hacia 1969. uno de los grupos principales fue el grupo Black Sabbath, sábado negro. ellos fueron los predecesores de los grupos satánicos del rock heavy metal. sobre la portada del disco Reflection Black Sabbath está escrito, pronto, con el primer disco, llamarán a Satanás, que viene inmediatamente. sobre las portadas de sus discos aparece el número 666, símbolo del anticristo. entre estos grupos satánicos, apareció hacia 1970 el grupo inglés Le Zeppelin, cuyos integrantes usaron símbolos satánicos en la portada del disco. en su cuarto volumen, aparece un signo mágico que normalmente se usa para hacer pactos diabólicos. entre los grupos más significativos con claras manifestaciones satánicas está el grupo Danes Merk y Fulfate. en su canción de Oat se habla de un verdadero pacto con el demonio. otros grupos son los de Decide, cuyo líder Glenn Benton se había hecho grabar a fuego en la frente una cruz invertida, que es un signo claramente satánico. hay grupos de rock que, en las portadas de sus discos, proponen imágenes blasfemas y anticristianas, vilipendiando a Jesucristo, como los grupos Mortuary, Decide y los Celtic Frost. en muchos de estos grupos, sus canciones tienen mensajes subliminales, que solo pueden ser oídos, haciendo girar el disco al revés. por ejemplo, el grupo Christian Theat, en la canción Prayer, ha grabado el Padre Nuestro al contrario, tal como lo rezan en las reuniones satánicas, Padre Nuestro que estás en el infierno. y, al final, suprimen la frase, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. el grupo Kiss, King Sin Satan Service, Reyes al servicio de Satán, en su canción Destructor, dice, ustedes saben que estamos destruyendo sus mentes, pero eso les agrada. Alice Cooper, en su canción Amo los cuerpos muertos, invita a la práctica de la necrofilia, sexo con cadáveres. algunos grupos como ACDC, Blue Oster, Blondie, Grathegul, Ghostbosses exaltan el suicidio. en la década de los 60 los Beatles, los Rolling Stones, y el grupo D.U. alentaban al consumo de droga. Elvis Presley, el rey del rock and roll, a partir de 1954, provocó el desenfreno sexual. se suicidó a los 42 años, víctima del consumo de droga. los Beatles marcaron una clara opción por el ocultismo y el satanismo. en su álbum Devil Sweet Album aparecen dos composiciones Revolution Number One y Revolution Number Nine, con mensajes subliminales para difundir solapadamente el satanismo. igualmente, el grupo Rolling Stones decidió claramente su opción por el satanismo. una de sus canciones Dancing with Mr. D, bailando con el señor Diablo, manifiesta claramente su línea de orientación. según el periódico Newsweek de Estados Unidos, del 4 de enero de 1971, Mike Hager, uno de los cantantes de Rolling Stones fue calificado como el lucifer del rock. el grupo D.U. compuso la opera Tommy, que es una blasfema contra Jesucristo y una exaltación del incesto y del pecado carnal entre parientes próximos. el grupo Slayer, fundado en Estados Unidos en 1984, en su primer disco Show No Merky, no tengas compasión, hace una abierta invitación a la crueldad. también tiene una marcada dirección satánica. en su canción El Awitz, el infierno espera, dicen, crucifica al que es llamado señor, él pronto vendrá a mí, sus almas están condenadas, su dios ha caído, será mi esclavo eternamente. el infierno espera. Slayer son las iniciales de Satan Lausas You Eterna y Rot, Satan se ría mientras tú te pudres eternamente. el grupo Iron Maiden tiene un álbum Killers, donde está la canción Kill for Player, asesina por placer, incitando claramente al asesinato. el grupo ACDC también quiso exaltar la adoración a Satanás, procurando que los jóvenes se consagraran a Satan para ser felices por toda la eternidad. en 1978 lanzaron un álbum If You Want Blood, You Be Go It, Si tú quieres sangre, ya la conseguiste, en cuya carátula aparece un joven traspasado por una guitarra y muriendo en un charco de sangre, como si fuera un anuncio de la muerte de Bob Scott, máximo cantante de este grupo, que murió a los 33 años atravesado por su propia guitarra, por efecto de una sobredosis de droga. y, ¿qué significa ACDC? Antichist, de Atochist, es decir, anticristo y muerte a Cristo. el año 1994, Kurt Cobain, un cantante del grupo Rock Nirvana, se quitó la vida, disparándose a la cabeza con un fusil. junto a su cuerpo, se encontró una nota que decía, he perdido la alegría de vivir. mejor morirse de un golpe que morirse día a día. hace años que he perdido el gusto por la vida y no puedo seguir, engañando a todos. el peor crimen es el engaño. tengo necesidad de despegarme de la realidad para reencontrar el entusiasmo que tenía de niño. hace años que ya no siento nada. he perdido el entusiasmo. mi música no es sincera. y no han faltado jóvenes que se han quitado la vida, siguiendo su ejemplo, pues en muchas canciones se alienta el suicidio, y el asesinato. por eso, no es de extrañar que en muchos conciertos de estos grupos se hayan dado casos de asesinatos. el padre Redella Orentin dice, a partir de 1969, los muertos y heridos en concierto de rock hicieron sonar la alarma. 11 en Cincinnati en el Coliseo Riverfront en 1979. el caso más espectacular se produjo en el curso de un fin de semana en Los Ángeles, donde 650 jóvenes encontraron la muerte. en octubre de 1988, en Altamont, un concierto de los Rolling Stones. provocó la muerte de decenas de personas y tres asesinatos. la canción que desencadenó la masacre se titulaba Sympathy for Devil, simpatía por el diablo. según algunos investigadores, unos 600 jóvenes se suicidan cada año por influencia de esta música. en la canción Suicide Solution y en Suicide Alternative, el compositor Othius Bourne habla del suicidio como la mejor solución a la vida. igualmente, investigadores de la policía estuvieron de acuerdo en señalar que la canción del grupo ADC, titulada Night Prowler, Depredador Nocturno, inspiró al asesino Richard Ramírez a matar a 30 personas. el líder de la banda de rock bestias de Satán, en Italia, fue condenado en enero del 2005 a 30 años de presión por el asesinato de un cantante del grupo y dos chicas en rituales satánicos. otro de los cómplices, Pietro Guerreri, fue condenado a 16 años de presión. en 1996 en San Luis Obispo, California, tres chicos de 15, 16 y 17 años violaron, torturaron y mataron en un bosque a una chica de 15 años como sacrificio al demonio. los tres formaban un grupo de rock y estaban convencidos de que ese rito sanguinario iba a mejorar sus capacidades musicales. en Italia, según la agencia de noticias Zenit del 11 de julio del 2000, tres chicas de 17 años mataron con 19 puñaladas a la religiosa María Laura Minetti en Chiavenna, provincia de Sondrio. según la investigación policial, fue un sacrificio humano ofrecido al demonio. el grupo de familia de Charles Manson, en California, se hizo famoso al asesinar en un ritual satánico a la famosa actriz Sharon Tate. y estos casos, no solo se dan en Estados Unidos o Europa, también en América Latina. en Cochabamba, Bolivia, la policía reportó el 11 de agosto del 2003 varios crímenes, raptos y agresiones por jóvenes involucrados en música rock y cultos satánicos. en Oruro, el 29 de marzo del 2003, se reportó que tres jóvenes asesinaron con un cuchillo de cocina a un joven de 26 años en un ritual, cuya finalidad era un pacto diabólico para obtener dinero y comprar sus instrumentos musicales para su banda de rock. en Noruega varios grupos de rock organizaron atentados terroristas contra iglesias católicas y otros lugares, haciendo pintadas con la cruz al revés, signo satánico. en New Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos, en diciembre de 1985, cuatro jóvenes destruyeron 76 lápidas de un cementerio. y esto se ha repetido en muchos otros lugares. a veces, estos grupos rockeros hacen rituales en cementerios o iglesias de ruidas o desconsagradas y rompen lápidas y todo lo que sea religioso. algunas revistas de música rock invitan al esoterismo y al satanismo. por ejemplo, la revista italiana Flash publicó la dirección de la iglesia norteamericana de Satanás, como si fuera una asociación seria y fiable. de esa manera, muchos jóvenes, a través de la música rock, pueden caer víctimas del satanismo. pero no solo del satanismo, pues muchos de estos grupos fomentan todo libertinaje sexual. según un estudio de la revista norteamericana News and World Report del 9 de marzo de 1990, actualmente, existen 13 grupos con nombres de órganos sexuales masculinos, 6 con nombres de órganos femeninos, 4 relacionados con el sexo, 8 con nombres relacionados con el aborto, 10 con nombres de diversos actos sexuales y muchos otros que incluyen denominaciones relacionadas con obscenidades. por eso, no es de extrañar que, en sus canciones, inciten a todo lo que sea violaciones, homosexualidad, pedofilia, y otras perversiones sexuales como la negrofilia. y, a pesar de todo esto, muchos jóvenes son admiradores de cantantes de música rock. decoran sus habitaciones con sus fotos y escuchan sus canciones durante horas. se aprenden sus letras en las que se les incita a rebelarse contra el mundo establecido y a realizar todo tipo de violencias. los grupos satánicos fomentan una mentalidad satánica promovida por Anton Lavey y su iglesia de Satanás, haz lo que quieras, no hay nada malo ni bueno. lo que tu crees, esa es la verdad. es la teoría del caos y del desenfreno moral total. los jóvenes son muy vulnerables a los mensajes violentos y satánicos de cierta música rock. para ellos, esta música es la esencia de la vida y no pueden quedar inmunes ante tanto adoctrinamiento a la violencia o a la inmoralidad. imaginemos a un joven que escucha día tras día las canciones del famoso Marilyn Manson, que públicamente ha declarado su vinculación a Satanás y cuyas enseñanzas son una invitación constante a la crueldad y a la inmoralidad. ¿podrá permanecer bueno y pacífico o será violento y cruel hasta con sus propios familiares? en octubre del 2001, dos jovencitas mataron a una compañera en la provincia de Lecce, Italia, y dijeron a la policía que la habían matado, porque fueron inspiradas a hacerlo por su cantante favorito, Marilyn Manson. algunos días después, dos jovencitas, con camisetas con la imagen de Marilyn Manson, destruyeron tumbas en un cementerio cerca de Milán y escribieron frases blasfemas con signos satánicos en las tumbas. según el periódico italiano Avenire, del 31 de agosto de 1996, un joven cuenta como la música black metal, satánica, había sido su obsesión y durante varias horas la escuchaba todos los días. al final, dice, me identifiqué con los grupos de black metal, magia escandinava. me identificaba de tal modo con esta música que no me daba cuenta de su gravedad. en su diario personal, la policía encontró frases como esta, encuentro inmenso placer en destruir cementerios, profanar iglesias, escupir los crucifijos. tengo una misión que cumplir y no sé cuáles, pero sé que mi príncipe negro, diablo, me ha enviado a esta tierra. de hecho, se puede constatar experimentalmente, como lo dicen los psicólogos y psiquiatras, que los jóvenes, que están implicados en la música satánica, quedan con perturbaciones de la personalidad. dice el padre de Pino, un exorcista italiano, una vez, rezando por una niña, que se sentía oprimida, el señor me dio una palabra de conocimiento de que el mal provenía de un grupo italiano de rock. le aconsejé a su hermano, a quien le gustaba mucho esa clase de música rock, que tirara toda esa música satánica y la hermana quedó liberada. muchos jóvenes se meten en la música rock, porque se sienten vacíos y no sienten el amor de su familia. entonces, buscan amigos, que serán como su familia para ellos. al faltarles un sentido a su vida y no tener a nadie que les guíe por el buen camino, son presa fácil de grupos o doctrinas extrañas, que los desvían de Dios y de los principios morales. el cardenal John Joseph O'Connor, arzobispo de Nueva York, decía, es importante recordar cuán vulnerables son los jóvenes, cuando se les pria de todos los valores absolutos de enseñanzas morales claras, honestas, no equivocas ni confusas, cuando no hay nadie que les diga lo que es correcto y lo que es errado. por el contrario, se les ofrece mensajes según los cuales nadie tiene derecho a decirles lo que tienen que hacer, lo que es bueno o malo. y todo eso crea un terrible vacío, moral, un vacío dentro del cual le gusta introducirse a satanás. veamos ahora algunos ejemplos concretos de jóvenes que cayeron en las garras del maligno a través de la música rock. el padre Giovanni Salerno me contaba que conoció a un joven italiano, muy rebelde contra sus padres, que quería pertenecer a su movimiento, pero era muy aficionado a escuchar música rock. él le dijo que debía quemar todos esos discos de música. al principio, no quería, pero después aceptó. y dice el padre, mientras quemábamos los discos, el joven empezó a sentir un fuego, ardiendo en su vientre. después de haberlos quemado, sintió mucha paz y tranquilidad, y hasta pensó en ser sacerdote. lamentablemente, al poco tiempo, se compró otros discos con esa música y tuve que despedirlo. otro joven de 22 años dio su testimonio en Radio María de Italia en agosto del 2000, en un programa dirigido por Giuseppe Ferrari. dijo, me acerqué al satanismo, cuando tenía 16 años, movido por la curiosidad, que me nació escuchando música rock. a los 18 años decidí meterme de lleno en este mundo y entré en contacto con una de las principales sectas satánicas italianas. al poco tiempo, me di cuenta de que estos satanistas no eran amigos míos. se trataba de una situación de auténtica explotación. en aquel momento, tenía poquísimos recursos económicos, pero me convencieron de que les entregara todo. solo tenía dinero para la gasolina de la moto. estuve en este grupo 10 meses, durante los cuales participé en ritos satánicos. eran ceremonias pobres, que solo ocultaban una fuerte perversión sexual. estábamos convencidos de que podíamos dominar a los demás. se respiraba un ambiente de desafío continuo al mundo cristiano, caracterizado por una fuerte intolerancia a la iglesia católica. los chicos, que estaban en la secta, sufrían situaciones familiares difíciles y, a través del satanismo, trataban de encontrar una solución a sus problemas. pero no era más que una ilusión. no se puede vencer el sufrimiento personal, enemistándose con todo el mundo. llegó un momento en que no pude soportar más esta situación y me salí. con el tiempo empecé a reflexionar y a descubrir valores. decidí retomar las riendas de mi verdadera vida y volví a ver la luz del sol. otro caso. Miguel tenía 18, cuando empezó a escuchar música rock de contenido satánico. él nos dice, estaba pasando un mal momento. mi padre acababa de perder el trabajo por ser una persona correcta y honrada. lo habían despedido por no aceptar las irregularidades que le pedían. mi madre había caído en una grave depresión y le repuchaba continuamente a mi padre su honradez. le repetía constantemente que las personas honradas se mueren de hambre y que debía espabilarse. esta situación trastornó mi visión de la vida. durante muchos años, en el colegio y en la parroquia, había oído repetir que la honradez y la lealtad eran valores muy importantes. pero estos valores, de repente, estaban a punto de llevar a mi familia a la miseria. lo más terrible para mi fue la depresión de mi madre. una noche llegó a decir que estaba arrepentida de haberse casado con un hombre honrado como mi padre. así empecé a odiar a todo el mundo, odiaba este mundo bastardo y falso, que había condenado a mi padre por su lealtad. me volví nihilista, ya no creía en nada. buscaba una válvula de escape a mi estado de ánimo y lo encontré en el rock satánico. aquella música me gustaba, parecía hecha a propósito para llenar el vacío de valores que tenía. al principio, solo escuchaba música. después empecé a traducir la letra que, a menudo, era lúgubre, violenta y pesimista. parecía la representación perfecta de mi odio al mundo. luego el rock satánico me llevó a acercarme al satanismo propiamente dicho. en un comienzo, entré en contacto con gente que practicaba la magia negra. me prestaron varios libros, que leí con sumo interés. el satanismo parecía la respuesta adecuada a mis preguntas de aquel momento. luego, poco a poco, empecé a apasionarme por el espiritismo. me fascinaba la idea de preguntar a los muertos. el mundo del mas allá parecía, en cierto sentido, mas puro que aquel en el que vivía realmente, y así, con un grupo de amigos, empezamos a hacer sesiones de espiritismo para entrar en contacto con las almas de los difuntos. esto duró unos meses, pues me di cuenta de que esta pasión me tenía aislado del mundo. esto no me hacía feliz, pero llenaba mi vida. sentía que la experiencia del espiritismo, y antes la del satanismo, había contribuido a colmar un vacío que tenía dentro de mi, pero nada más. sin embargo, ambas experiencias me habían hecho más lúgubre y pesimista que antes. había perdido completamente la dimensión de la realidad y vivía en un mundo muy mío. seguía escuchando música de rock satánico. no podía dejar de escucharla. me mismo tiempo, me estaba envenenando. hasta que me enamoré de Valentina, una chica espléndida. gracias a ella recobré la esperanza. en la misma época, mi padre encontró un nuevo trabajo y la situación familiar mejoró. muchos otros chicos cayeron más bajo hasta cometer delitos. yo no caí tan bajo, pero si no cambio de rumbo, hubiera pasado cualquier cosa. yo era en aquel momento realmente frágil. muchos jóvenes como yo, están desencantados del mundo. se sienten traicionados por la vida. sueñan con un mundo más justo que no sea solo el campo de malhechores y aduladores, dispuestos a arrodillarse ante el dios dinero y ante los poderosos. de toda mi experiencia he aprendido que, para combatir los males del mundo, no hay que huir. hay que comprometerse para construir un mundo mejor. aislarse de la realidad, a través de las prácticas esotéricas, no sirve de nada. por eso, a los jóvenes les diría que estén atentos, porque el demonio acecha contra nuestras frágiles vidas, cuando haya el terreno abonado del desencanto y de la desesperación. yo no quiero dejarme atrapar por el pesimismo de satanás. a yo ween. a yo ween literalmente viene de hola yo se ve, víspera de todos los santos, y es el día sagrado de las brujas, es la fiesta de las brujas, que se celebra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. y en esa fecha se celebran, en muchas discotecas y rabes, fiestas con temática de brujería y ocultismo. son fiestas de horror, donde se ponen disfraces de vampiros, brujas, calaveras, fantasmas. en algunas de estas fiestas, se sirve la cerveza en tarros en forma de cráneo. hay mesas en forma de ataúdes, esqueletos en las repisas, una pared de lápidas y el techo cubierto de telarañas con meseros disfrazados de muertos vivientes. todo esto podría parecer un juego para divertirse con los amigos. pero el problema es que la pasión por lo macabro lleva a algunos jóvenes a visitar cementerios, donde hacen actos de vandalismo. en un pueblecito de Cerdeña, en la noche de Iowen del 2001, ocho menores de edad, disfrazados de brujas, diablos y fantasmas, fueron al cementerio, forzaron la puerta del osero y esparcieron los huesos entre las tumbas y pasillos. y está de más decir que los grupos satánicos aprovechan esta circunstancia para poder hacer de las suyas en cementerios o fomentar estas fiestas con toda clase de cosas macabras y satánicas. en la noche de Iowen es muy frecuente la presencia de cartomantes y magos en las discotecas y en las fiestas para darles un tono más espectacular. además de bailar, los jóvenes tienen la posibilidad de entrar en contacto con los operadores del oculto y hacerse leer el porvenir. en algunos lugares, estas fiestas están anunciadas en internet como noches mágicas o noches esotéricas, donde habrá operadores que conducirán a los clientes en fascinante viaje a los misterios del pasado, presente y futuro. el mundo del ocultismo, tan contrario al cristianismo, está presente en estas fiestas, especialmente, esa noche. y lo peor es que se fomenten estas cosas en los niños que, con la excusa de pedir caramelos por las casas, deben vestirse de vampiros, brujas o diablos. si quieren pedir caramelos, que lo hagan vestidos de angelitos. por eso, hay que evitar asistir a estas fiestas, contrarias a nuestra fe, y no renunciar a la tradición cristiana que nos invita a recordar en ese día a nuestros antepasados difuntos y a orar por ellos. wicca. la wicca es un culto neopagano, que mezcla el paganismo con la magia y la superstición. no es propiamente una religión, pues no tiene estructuras precisas. es una corriente de pensamiento esotérico al que uno puede adherirse sin ningún compromiso particular. se presenta como una especie de brujería buena. tiene una veneración exagerada a la naturaleza y a sus fuerzas naturales hasta el punto de divinizarla y adorarla. los seguidores de wicca creen en la encarnación y practican una serie de ritos mágicos, desde encantamientos de amor hasta ceremonias para enriquecerse y atraer dinero. tiene como principio fundamental de su doctrina, haz lo que quieras, pero sin hacer daño. con esto promueven toda clase de desenfreno, especialmente en lo sexual. fomentan mucho el uso de amuletos y talismanes naturales y tienen como libro fundamental el libro de las sombras, con toda clase de ritos mágicos que cualquiera puede practicar para atraer las energías positivas. su doctrina se ha extendido mucho debido a ciertas películas o revistas para jóvenes. la presentan como una religión alternativa, donde las muchachas se sienten fascinadas con la posibilidad de llegar a ser brujas buenas y así tener poder para solucionar los problemas de la vida diaria. invocan a divinidades raras y se encierran en su habitación, haciendo ceremonias mágicas con velas, incienso y plantas naturales. pero el peligro está en creer que existe una magia blanca o hechicería buena, invocando a cualquier divinidad o espíritu. además, para muchos jóvenes con problemas, es un camino fácil de querer solucionar todos sus problemas con la magia, en vez de afrontarlos con esfuerzo, trabajo y sacrificio. es mas fácil de querer conseguir el amor de una chica con una brujería que con la simpatía y la dulzura, y lo mismo para aprobar exámenes o para curar las enfermedades. en una palabra, creer en wicca es meterse en un mundo mágico, sin compromisos personales, donde todo vale y todo se quiere cuanto antes. rechazan el satanismo y dicen no creer en el demonio, pero sus ideas son totalmente anticristianas y paganas. y, aunque hay diferentes corrientes wicca, en total son cientos de grupos en el mundo entero con un gran poder económico. dominan muchos mercados de casas disqueras, editoriales, cadenas de televisión, pudiendo así difundir sus doctrinas y sus enseñanzas sin moral, pues para ellos nada es bueno ni malo. cada uno puede hacer lo que quiera sin hacer daño. un principio verdaderamente diabólico, aunque digan que el diablo no existe. síntomas de posesión satánica. dice el ritual oficial de exorcismos, según la experiencia probada, los signos de la posesión del demonio son estos, hablar en un lenguaje desconocido con muchas palabras o entender al que lo habla, descubrir acontecimientos distantes y secretos, mostrar unas fuerzas superiores a la naturaleza ueda. estos signos pueden ser un indicio. pero, dado que estos signos no deben ser considerados necesariamente como provenientes del diablo, conviene también prestar atención a otros, especialmente de orden moral y espiritual, que manifiestan de otro modo la intervención diabólica, como, por ejemplo, una aversión vehemente hacia Dios, al santísimo nombre de Jesús, a Santa María la Virgen y a los santos, a la iglesia, a la palabra de Dios, a sus cosas, ritos, especialmente sacramentales, y a sus sagradas imágenes. finalmente, la relación de todos estos signos con la fe y la lucha espiritual en la vida cristiana, deben ser sopesados cuidadosamente, ya que el maligno es, ante todo, enemigo de Dios y de cuanto vincula a los fieles con la acción salvífica de Dios. veamos que, en primer lugar, está la aversión a todo lo sagrado. a veces, no pueden entrar a una iglesia o se sienten muy mal dentro de ella. cuando se reza delante de estas personas, se vuelven tremendamente violentas y agresivas, llegando a blasfemar contra los que rezan. reaccionan mal ante el agua bendita o ante cosas benditas como imágenes, rosarios, reliquias, escapularios. por esto, algunos exorcistas dicen que la mejor manera de diagnosticar si una persona está poseída es orar, aunque sea mentalmente, delante de ella o, mejor, hacer un breve exorcismo para ver sus reacciones. a veces, manifiestan fuerzas sobrehumanas. dice el padre Amort que ha visto con sus propios ojos como jovencitas delicadas han roto bancas de neural con toda facilidad. si el interesado se comporta normalmente, tampoco es un síntoma definitivo de que está libre del maligno, pues hay demonios mudos, a quienes les cuesta manifestarse. monseñor Andrea Gemma dice que siempre comienza los exorcismos con el rezo del rosario y que nunca ha llegado al último misterio sin que el demonio haya podido aguantar sin manifestarse de modo violento. en ocasiones, se dan fenómenos preternaturales que solo pueden explicarse por la acción demoníaca. y esto sin contar enfermedades, desde el dolor de cabeza hasta enfermedades muy graves, que pueden llevar a la muerte por causa de maleficios hechos a propósito. en ocasiones, hay personas que tienen pesadillas, insomnio o malestares, que no tienen una explicación normal. incluso, se dan casos en que en los exámenes de radiografías, resonancia magnética, etc, se ve que hay problemas físicos de salud y, al operarlos, no encuentran nada, porque son causados por el maligno. también se dan casos de obsesiones mentales de odio, suicidio, homicidio, sexo, que son producto de influencia maléfica. todo esto sin olvidar que las principales manifestaciones de maligno en nuestra vida se dan a través de tentaciones persistentes, que nos quieren quitar la paz y hacernos caer en el pecado, para alejarnos de Dios. las causas por las que uno puede ser poseído por el diablo o sufrir graves disturbios por causas demoníacas son 4. a, puede tratarse de una simple permisión de Dios, al igual que Dios puede permitir una enfermedad. algunos santos han tenido vejaciones continuas del diablo e, incluso, en algunos casos, hasta posesiones durante algún tiempo. b, otra causa puede ser por recibir un maleficio. al igual que hay personas que pueden pagar a un individuo para que mate a otro, así hay quienes pagan para que hagan maleficios a otros. y Dios puede permitir los efectos negativos, sobre todo, si la persona está desprotegida por una vida de poca fe. en caso de tener una fe fuerte, puede ocurrir que el maleficio vuelva como un bumerán contra el que lo ha realizado o mandado hacer. c, otra causa de posesión o de daños diabólicos se debe a visitar personas o lugares peligrosos, como ir a magos o asistir a sesiones espiritistas o a sectas satánicas. d, también se pueden recibir esos efectos negativos del demonio por persistir en pecados graves. se dan en jóvenes que están metidos en la droga y en perversiones sexuales o en asesinatos o en abortos. como vemos, las dos últimas causas son de culpabilidad total del interesado, mientras que en las dos primeras, no hay culpabilidad del que recibe el daño. porque Dios permite, a veces, la posesión o daños diabólicos en gente inocente, incluso, en niños. solo podemos responder que Dios todo lo permite por nuestro bien, Romanos 8, 28. pero nos da los medios eficaces para liberarnos. exorcismos. el exorcismo es una oración por la que, en el nombre de Jesús, se ordena al demonio para que se aleje de una persona que está endemoniado o tiene un fuerte influjo del maligno. para hacer exorcismos públicos y solemnes, con el ritual establecido, hace falta que lo haga un sacerdote con permiso del obispo del lugar. pero hay muchas influencias malécicas como obsesiones, opresiones, o algunos problemas producidos por haber asistido a una reunión satánica o espiritista, en los que la persona no está poseída y, en ese caso, cualquier cristiano, en nombre de Jesús, puede hacer una oración de liberación. y ordenar al diablo que se vaya, con tal de que no use el ritual de exorcismo ni interrogue directamente al diablo. para hacer exorcismo u oración de liberación es recomendable que se haga en equipo y que haya alguna mujer. evidentemente, en estos casos hay que discernir si no se trata de una enfermedad psicológica, pues hay personas que se creen poseídas y no lo están en realidad. las verdaderas posesiones son muy raras. por eso, es bueno hacer oraciones de liberación y los casos más difíciles, en los que se ve que hay algo más que simple influencia, se los encomienden a los sacerdotes exorcistas. a este respecto, Monseñor Andrea Gema, dice que desde el principio de su trabajo pastoral organizó todos los viernes en la noche, en la catedral, una reunión para hacer oraciones de liberación. al orar por liberación, algunas personas se manifestaban de modo violento o muy extraño y, a estas personas, las atendía personalmente en la sacristía más privadamente. estas reuniones tenían tanto éxito que la catedral estaba totalmente llena los viernes por la noche. el mismo obispo Andrea Gema escribió a todos sus feligreses una carta pastoral el 29 de junio de 1992, estableciendo que en todas las misas de la diócesis, antes de la bendición final, se hicieran oraciones de liberación, que son verdaderos exorcismos. mandó que se recitaran las siguientes oraciones, en comunión con el Papa y con el Obispo, recordando agradecidos nuestro bautismo y confirmación, renunciamos a Satanás y a todas sus obras y seducciones. oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. San Miguel Arcángel, defiéndenos del enemigo y amparanos de todas las asechanzas del maligno. que Dios te reprima espíritu maligno y tu, príncipe de la milicia celestial, arroja con el divino poder a Satanás a lo mas profundo del infierno y también a los otros espíritus inmundos, que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. todos sabemos que, en las misas de antes del concilio, se decía al final esta oración a San Miguel Arcángel, que es un verdadero exorcismo, y que tiene su origen en una visión que tuvo el Papa León si vio a la iglesia amenazada por el diablo y tuvo la inspiración demanda rezar esta oración como una defensa contra la avalancha del maligno, que ahora vemos como ha invadido la cultura occidental en el siglo XX y no sabemos hasta cuando. y sobre los exorcismos debemos anotar que nunca han hecho daño a nadie, ni al paciente ni a sus familiares. en cambio, muchas curas médicas son y han sido perniciosas. la influencia o posesión diabólica no son contagiosos. por tanto, los familiares pueden sentirse tranquilos, si alguien de su familia manifiesta estos síntomas o, incluso, si en su casa se dan fenómenos raros de la presencia del maligno. ciertamente que no hay que acusar al diablo de cualquier problema que haya en la familia. hay que evaluar el caso, pueden ser fenómenos parapsicológicos o producidos por fuerzas ocultas. por ejemplo, si alguien de la familia ha acudido a reuniones espiritistas o satánicas o se ha iniciado en grupos ocultistas o de magia, podríamos tener un buen indicio del origen diabólico de estos fenómenos. durante los exorcismos, se ven cosas increíbles que sobrepasan las fuerzas naturales. por ejemplo, los ojos de las personas quedan totalmente en blanco y, después, no se acuerdan de nada, sus brazos y piernas pueden doblarse más allá de lo normal. el padre Amort cuenta el caso de un poseído que subió hasta el techo y se quedó ahí durante varios minutos. algunos dan saltos de varios metros hacia atrás sin hacerse daño. no olvidemos que son fenómenos preternaturales producidos por el poder del demonio y que, por tanto, van más allá de nuestras posibilidades e, incluso, de nuestra imaginación. el padre Cándido, maestro del padre Gabriel Amort, dice que en una ocasión invitó a un psiquiatra para que la ayudara en un exorcismo. el psiquiatra, después de hablar con la joven que iban a exorcizar, escribió una receta y le dijo que tomara esas medicinas. en ese momento, ante la mirada atónita del psiquiatra, la joven estiró su brazo, que alargó más de dos metros, agarró la receta y le dijo, esto no me sirve. y lo tiró a la papelera. está de más decir que el psiquiatra quedó espantado, ante aquel fenómeno preternatural insospechado. el padre Cándido se reía de gusto y, a continuación, hizo el exorcismo para poder sacar el demonio. a veces, puede ocurrir que un enfermo psiquiátrico esté también endemoniado. entonces, se necesita del exorcista para sacar el demonio y después del psiquiatra para ayudarle en su enfermedad. otras veces, lo que parecía ser una enfermedad psiquiátrica se cura con el exorcismo, pues todo su raro comportamiento se debía al influjo del demonio. por eso, se cuenta en la vida del beato Francisco Palau, Carmelita, que siendo capellán de un hospital de dementes, los exorcizaba a todos, los que tenían influjo satánico, se curaban, y los otros quedaban como estaban. el obispo Andrea Gemma en su libro Yo, Obispo Exorcista, afirma que su ministerio de exorcista ha sido de grandes bendiciones para él. dice, puedo decir que el ministerio de exorcista me ha dado un gran renovamiento espiritual y la alegría de pertenecer a Cristo y a su iglesia. y creo que esto podría afirmarlo todos los exorcistas. el padre Gabriel Eamort, decía que no le tenía miedo al diablo, si no que era el diablo quien le tenía miedo a él, pues actuaba con el poder de Jesús. por ello, nunca había recibido daños de parte del demonio. es bueno recordar aquí que el patrono de los exorcistas es San Benito de Nursia, declarado así por el Papa Honorio y la medalla de San Benito es muy poderosa también para protegerse del demonio. Andrea Gemma cuenta el caso de un millonario industrial de Turing que creía solo en la fuerza de su inteligencia para sus negocios. un día comenzó a desvariar y a no darse cuenta de lo que decía ni de lo que hacía. despreciaba a Dios y a la iglesia y a todo lo sagrado en general. buscó en magos y brujas de todo el mundo la manera de curarse, pero solo consiguió que le fueran sacando millones y millones de su gran riqueza, mientras él estaba cada día peor, mas arrogante, soberbio y egoísta. no quería saber absolutamente nada de sacerdotes ni de bendiciones. su rostro, a veces, aparecía terriblemente feo con ojos llenos de odio y a veces tenía una fuerza de león que nadie podía contener. sus negocios empezaron a venir a menos y todo iba de mal en peor. un día, al entrar en su fábrica, empezó a gritar como un cerdo y a berrear con un elefante, blasfemando contra todos y tratando de hacer daño a sus 300 obreros. fue entonces cuando ellos entendieron que su patrón estaba endemoniado. no digo mas, pero me lo trajeron 11 hombres robustos después de muchas peripecias. apenas me vio con la estola empezó a amenazarme diciendo, te la haré pagar, te destrozaré. comencé a hacerle exorcismo con fervientes oraciones. finalmente, después de largos sudores, el demonio lo dejó y cayó a tierra con desmayo e inerme, vencido. nadie se había dado cuenta de que mientras hacía el exorcismo, se habían filmado algunas escenas, grabando su voz y las blasfemias y palabrotas. cuando despertó, no se acordaba de nada, había olvidado todo y se encontró delante del sacerdote a quien había odiado tanto y amenazado. estalló en llanto y comenzó a ser desde ese día un corderito y un cristiano totalmente practicante y un verdadero apóstol de Cristo. cuando vio las escenas grabadas y se dio cuenta hasta que punto la soberbia y el orgullo de Satanás le habían llevado, vendió todo y con su familia se fue a un país de África a ayudar a los misioneros y pobres del tercer mundo donde vive ahora. el ministerio de los exorcistas es tan importante en el mundo actual que en algunas universidades eclesiásticas como el Ateneo Pontificio Regina Apóstolorum de Roma, se han organizado ya varios cursos sobre exorcismos para sacerdotes y seminaristas. no olvidemos que el demonio puede manifestarse de cuatro maneras, posesión, se apodera del cuerpo, pejación, hace sufrir desde el exterior, obsesión, con ideas fijas mentales, e infestación, en cosas, lugares o animales. otros medios de liberación. para liberar a los oprimidos por el diablo tenemos a disposición algunos medios que la iglesia nos propone. para librarse del poder del demonio, dice el exorcista de Roma, Gabriel Eamort, es importante la frecuencia de los sacramentos y una conducta de vida conforme con el evangelio. se toca con la mano el poder del rosario y, en general, del recurso a María Virgen, muy poderosa es la intercesión de los ángeles y de los santos, utilísimas las peregrinaciones a los santuarios. la palabra de Dios es de gran eficacia. añado la importancia protectora de las imágenes sagradas, tanto sobre la persona como en los lugares, sobre la puerta de la casa, en las habitaciones, en el comedor o en lugar en que mas comúnmente se reúne la familia. he experimentado, muchas veces, la eficacia de la medallita milagrosa, difundida por el mundo en muchos millones de ejemplares, y si habláramos de las gracias prodigiosas obtenidas por esa simple medallita, no acabaríamos nunca. el padre Mario Boretti, exorcista de la diócesis de Cirense, ha repartido mas de 4 millones de medallas milagrosas y sugiere colocarlas en el coche, en la almohada y en otras partes para que la presencia de María, a través de la medalla, nos proteja de todo poder del maligno. un día vino a verme Marcela, que sufría de malestares de estómago punzantes y de un comportamiento que no lograba dominar ni en casa ni en el trabajo, daba respuestas ofensivas sin poder controlarse. para los médicos no tenía nada. cuando le puse las manos sobre los párpados, al comienzo de la bendición, mostró los ojos enteramente blancos, con las pupilas apenas perceptibles hacia abajo y estalló en una risa irónica. apenas tuve tiempo para pensar que ahí estaba Satanás, cuando oí que me decía, yo soy Satanás, con una nueva risotada. poco a poco, Marcela intensificó su vida de oración, se hizo constante en la comunión, y en el rosario diario y en la confesión semanal, la confesión es mas fuerte que un exorcismo. tuvo una progresiva mejoría y se curó solo después de dos años. el obispo Andrea Gemma dice, he visto, con frecuencia, como una gota de agua bendita, echada a la cabeza del poseído, produce una reacción furibunda con exclamaciones de intenso dolor. y lo mismo pasa con los óleos benditos, sobre todo, los bendecidos por el obispo el jueves santo. solo con amenazar tocarlo, ya le hace gritar. he visto como la misma biblia, colocada sobre el poseído, lo atormenta. una vez, estábamos dos exorcistas rezando por Rosita y le coloqué un texto de la biblia sobre la columna y, de repente, se tiró a tierra como si le hubiese dado un mazazo. la palabra santa, que don y que poder, que medio tan grande tenemos a nuestra disposición para la liberación. de los oprimidos por el diablo punto. lo mismo digo del rosario bendito y de las reliquias de los santos. me habían regalado un pedacito de tela con la que el santo padre Pío de Petrecinas había limpiado las llagas. una vez, la coloqué sobre la columna de una paciente, sin que se diera cuenta, y, de inmediato, tuvo una rabiosa y rapidísima reacción con la acostumbrada frase, quítamela de encima. mi cruz pastoral, que había recibido en mi ordenación episcopal, colocada sobre los poseídos, los hacía temblar de terror. lo mismo pasaba con mi anillo pastoral, que me había puesto en el dedo el papa Juan Pablo y el día de mi consagración episcopal y que había sido bendecido por el mismo papa. así he comprendido que la iglesia ha hecho muy bien en multiplicar bendiciones de objetos y personas y lugares. tenemos agua bendita, sal bendita y aceite bendito. y, que decir de la santa eucaristía. siempre ha sido suficiente la amenaza de ir al sagrario, para hacer temer de ira al espíritu maligno. en casos graves, el poner sobre su cabeza las hostias consagradas hacía que el paciente se arrojase a tierra y quedara inmóvil. hacer coger al poseso el copón con las hostias consagradas era sentir unos gritos lastimeros tremendos, como si le hubieran puesto un peso enorme, del que pidía ser liberado. el exorcismo más eficaz es siempre participar en la eucaristía y recibirla con devoción lo más frecuentemente posible. sobre la devoción a maría, emplearé todo un capítulo. yo siempre comienzo los exorcismos con el rezo del rosario y no llego al último misterio, cuando los posesos ya están temblando. la virgen maría. todos los exorcistas, sin excepción, hablan en sus libros por experiencia propia que acudir a la virgen maría es fundamental en los casos de exorcismos, especialmente en los más difíciles. el poder de maría sobre el demonio viene desde antiguo. por eso, el génesis 3, 15 dice, ella te aplastará la cabeza. algunos teólogos dicen que la rebelión contra Dios fue, precisamente, por tener que aceptar a Jesús como Dios, siendo a la vez hombre y, sobre todo, por tener que ser menos que María, una simple criatura humana, inferior a ellos en naturaleza. de hecho, María es el terror de los demonios y basta pronunciar su nombre, con el de Jesús, para que huyan despavoridos. cuando se reza el rosario, se manifiestan con violencia, como si les hicieran un gran daño. por ello, normalmente, en todos los exorcismos suele acostumbrarse a comenzar con el rezo del rosario. San Luis Orión les decía a los miembros de su congregación el 4 de diciembre de 1973. estamos en la novena de la Inmaculada. es tan grande el privilegio de la Inmaculada Concepción que este privilegio ha desatado en el demonio una inmensa rabia y odio. por eso, cuando se quiere saber si una persona está poseída por el demonio, un medio fácil es hacerle repetir oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. los posesos dicen el Gloria al Padre, dicen el Ave María. pero esta ejaculatoria no la quieren repetir. cuando estaba en América, un día vino un médico, presidente del hospital mayor de Buenos Aires, estimadísimo entre todos los médicos de la capital. y me dijo, tengo una hija endemoniada, hágame la caridad de exorcizarla. su hija estaba verdaderamente endemoniada, hablaba en lenguas diversas, que nunca había estudiado y tenía una voz fuerte de hombre. me trajo el permiso del arzobispo, fui a la capilla escogida y comencé el exorcismo. la niña corría entre las bancas como una serpiente, pasaba entre los bancos con rapidez, pero no podía salir, porque las puertas estaban cerradas. la amarraron y no me fue posible hacerle decir, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. ella decía algunas letras, ia. cado. vida, pero no repetía la ejaculatoria entera. al fin, el señor la liberó. hice otro exorcismo a una novicia convertida del protestantismo. algunas religiosas vinieron a decirme que estaba endemoniada. ella recibía la comunión todas las mañanas y el demonio la obligaba a tirar la hostia santa en un lugar indecente. cuando le echaba agua bendita, gritaba como si le echara plomo fundido. tampoco a ella pude hacerle repetir la ejaculatoria de María. por eso, cuando seáis sacerdotes, si os llaman para hacer exorcismos, os doy una señal clara para reconocer si son o no endemoniados, pues podría ser histerismo o pueden darse extraños fenómenos nerviosos o enfermedades, que la ciencia puede explicar y, a veces, curar. las señales, si repite la ejaculatoria, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, está tranquilos, no está poseído, es una enfermedad, pero, si no la repite, está seguros que el diablo ha tomado dominio de su cuerpo. hay otras señales como hablar en lenguas extrañas, conocer cosas a distancia, etc. el obispo Andrea Gemma escribe, un día me trajeron a un jovencito de 13 años, llamado Pascualino, llevado con dificultad por dos hombres robustos en un silla y acompañado por su madre. el chico no podía cabinar solo, a pesar de que los médicos no habían encontrado en él nada malo. el calvario de la familia había comenzado varios años antes, desde que Pascualino estaba en el vientre de su madre. me dijo su madre que, cuando era muy niño todavía, tenía el vientre tan hinchado y duro que parecía de piedra. los médicos lo operaron y no encontraron nada malo. todo estaba normal. era un caso de maleficio que le hicieron a su madre, cuando el niño estaba todavía en su vientre. por eso, cuando empecé a orar por el chico, su madre comenzó también a sufrir inexplicables dolores. así estuve rezando por él cada semana, durante algún tiempo. después de varias sesiones de oración, parecía que no había adelanto en su curación. hasta que llegó un día en que yo estaba en Sicilia, invitado a predicar en el santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Paterno, Catania, y, antes de tomar el avión en el aeropuerto de Catania para regresar a mi casa en Iserna, quise visitar la roca de Belpaso, un lugar mariano donde se cree que se apareció la Virgen María. no tenía mucho tiempo y me recogí en oración intensa. le hablé a María de Pascualino. mi oración estaba llena de esperanza. al día siguiente, después de haber descansado toda la noche en mi casa, sonó el teléfono y me dijeron con alegría que Pascualino caminaba y que estaba libre del poder del demonio. algunos días después, Pascualino vino con sus familiares a visitarme para poder constatar personalmente el milagro realizado después de la fedorosa oración que había hecho ante la roca de Belpaso. fue para todos una alegría increíble y un milagro extraordinario. el poder de intercesión de María es muy poderoso contra el poder del maligno. el mismo obispo Andrea Gemma ha afirmado en repetidas ocasiones que el demonio le ha dicho que si no fuera, porque la Virgen lo protege, lo habría aplastado hace mucho tiempo. un día, en pleno rito de exorcismo, el pobre paciente estaba en el colmo de su desesperación a causa de que le echaba agua bendita, lo ungía con óleo bendito y, sobre todo, invocaba a María. entonces, empezó a llorar, gritó volviendo la cabeza hacia la imagen de María, no los ojos, y dijo con una afirmación amarguísima para él, ella lo hace todo. eso es lo que muchos santos, como San Bernardo, han dicho hace siglos, Cristo ha querido hacerlo todo por María, como si dijera que Jesús se da el gusto de darnos todas las gracias y bendiciones por medio de María. por eso, suele decirse que María es la mediadora o medianera de todas las gracias. la historia de veinte siglos de catolicismo no es mas una resplandeciente confirmación de esta soberana decisión de Dios, todo por María. sentirlo decir por el demonio ha sido una de las mas grandes alegrías de mi vida religiosa y sacerdotal, y la confirmación de un programa de vida que es mío desde siempre. por eso, hay que recomendar a todos los liberados del poder del maligno que amen mucho a María y recen el rosario. el rosario, según decía el santo padre Pío de Petelfina, es un arma formidable contra Satanás. María Sima, la conocida mística austriaca, que tenía el carisma de ver a las almas del purgatorio, que se le aparecían para pedirle ayuda, dice, un día estaba sentada en mi casa en un sillón y tomé el rosario para rezarlo. como tuve que salir un momento de la habitación, dejé el rosario sobre el sillón. al regresar, lo encontré anudado de modo increíble. no podía quitar los nudos. entonces, le dije a Satanás, estúpido, o me deshaces ahora mismo los nudos o te saco inmediatamente diez almas del purgatorio. ante mis ojos asombrados, los nudos se desataron y yo pude continuar rezando el rosario. cuando veo alguna interferencia de Satanás en mis cosas, le ordeno en el nombre de Jesús y me obedece inmediatamente. ciertamente, el rosario es una de las cosas que más desagrada a Satanás. que desagrada más a Satanás. el padre pellegrino Ernetti en su libro Catechesi di Satana, recomendado por el cardenal Pio Lagi, prefecto de la congregación para la educación católica, nos hace un resumen de lo que más desagrada al diablo. todo ello, tomado de lo que dice el propio demonio por boca de los posesos, al realizar exorcismos y ordenarles en el nombre de Jesús que digan lo que más le desagrada. esto ha sido registrado en grabadoras y delante de algunos de los colaboradores del padre Ernetti. el demonio dice literalmente que le desagrada, la confesión. que estúpida invención. cuánto daño me hace. me hace sufrir. aquella sangre. es mi dolor más atroz. pero he encontrado sacerdotes que no creen es la confesión y mandan a los cristianos a recibir al falso Dios en pecado. cuántos sacrilegios hago cometer. la comunión. aquí me encuentro desarmado. no tengo fuerzas para luchar. los que se alimentan de esta carne y beben de esta sangre se hacen fuertísimos contra mí, se hacen invencibles a mis seducciones y tentaciones. parecen diferentes a los otros, parece que tienen una luz especial y me rechazan rápidamente y se alejan de mí y me rechazan como a un perro. que tristeza. que dolor. pero yo los persigo ferozmente y muchos van a comer la hostia en pecado. que alegría para mí. la adoración al santísimo. adorar un pedazo de pan. cuántos insensatos pierden horas y horas, día y noche, de rodillas, adorando un pedazo de pan, escondido en una caja sobre el altar del falso Dios. cuánta rabia me dan estas personas. cuánta rabia me dan estas adoraciones irracionales. el rosario. odio el rosario, ese utensilio gastado y podrido de aquella mujer, se refiere a la virgen. el rosario es para mí como un martillo que me golpea la cabeza. es la invención de los falsos cristianos, que no me obedecen ni siguen a aquella mujer. en vez de oírme a mí, que reino en todo el mundo, se van a rezar a aquella mujer, mi primera enemiga con esa cosa, rosario. me hacen tanto daño. las apariciones de maría. mi gran dolor de este tiempo son las continuas apariciones de esta mujer en todo el mundo. en todas las naciones se aparece y me persigue, quitando de mis manos tantas almas, millares y millares, por oír sus falsos mensajes, por suerte me defienden algunos obispos y sacerdotes que no creen. el papa. lo que mayormente me destruye es la obediencia a aquel hombre vestido de blanco, el papa, que manda en nombre del falso salvador y redentor. obedecer a un hombre que ama a aquella mujer, que me persigue desde siempre. qué vergüenza. parecen ovejas, conejos, asnos. qué vergüenza. es odioso a mis seguidores el polaco que ama a la mujer y que propaga el rosario como su oración preferida. religiosas contemplativas.me preocupan mucho aquellas siervas con la cabeza cubierta, que abandonan todo para recluirse dentro de cuatro muros y sacrificar todo por Dios. día y noche, ellas se mortifican, no duermen lo suficiente, no comen según las necesidades del apetito y del cuerpo, no hablan libremente en todas partes, rezan, cantan. de estas religiosas claustrales tengo miedo, un miedo terrible. son mis enemigos mas terribles y aguerridos, me quitan de las manos muchas almas de toda clase y condición. que enemigos tan terribles. cuando comienzan a rezar por la conversión de un alma, son tenaces. resumiendo, lo que mas le desagrada es, la confesión, donde Cristo lava nuestras almas con su sangre preciosa. la eucaristía, que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Jesús. la adoración eucarística, donde continuamos la unión con Jesús. el amor a María y el rezo del rosario. las apariciones de la Virgen, que nos llevan a la conversión. la obediencia al Papa, representante de Jesús en la tierra. la oración de las almas contemplativas. por el contrario, dice el padre pellegrino, que lo que mas le agrada es, la profanación de las hostias consagradas. el aborto, que es la matanza de niños inocentes. la droga, que hace alocarse a los jóvenes. el divorcio, que destruye a las familias. las faldas cortas y los vestidos indecentes de las mujeres. los eclesiásticos que niegan su existencia. el poder de Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. el poder del diablo es limitado y sometido al mismo Dios. por eso, dice el catecismo de la iglesia católica, el poder de Satán no es infinito. no es mas que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. catecismo 365. de ahí que no podemos aceptar lo que nos presentan algunas películas, cuando insinúan que el poder de Satanás es comparable al de Dios y que puede hacer lo que quiera. en la película El exorcista, se presenta al diablo como el vencedor, al matar al exorcista. la realidad fue otra. esta película está basada en un hecho real ocurrido en Washington, en el hospital de San Alejo, en 1949, según investigaciones de la cadena de televisión norteamericana ABC. el niño, no una niña, de unos 10 años, era hijo de una familia luterana, que acudió a la iglesia católica, buscando ayuda. el padre jesuita James Huges y otro sacerdote que le ayudaba, hicieron el exorcismo varias veces hasta que expulsaron al diablo. el niño quedó liberado y vivió muchos años como una persona normal que, incluso, se casó y formó una familia. los sacerdotes exorcistas vivieron también muchos años mas y el diablo no se vengó de ellos, porque Dios no se lo permitió. en la realidad, no hubo tantos fenómenos espectaculares juntos como aparecen en la película. pocos saben como realmente ocurrió. el demonio, por medio de la voz del niño, dijo, no me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra, pero el niño jamás la dirá. el exorcismo prosiguió y, de pronto, el niño habló con una voz claramente autoritaria y digna. el niño dijo, soy San Miguel y te ordeno, Satán, que abandones el cuerpo en el nombre de Dominus, señor, en latín, ahora mismo. entonces, se oyó un sonido semejante a una gran detonación, que fue escuchada por muchas personas en el hospital de San Alejo, donde se realizaban los exorcismos. y el niño poseso quedó liberado para siempre. el niño no se acordaba de nada, pero si se acordaba de una visión de San Miguel, luchando contra Satanás. curiosamente, ese mismo día y a esa misma hora en que salió el demonio, esa misma visión fue vista en la iglesia de San Francisco Javier por varios sacerdotes jesuitas, los cuales afirmaron haber visto súbitamente una intensa luz que iluminó el altar principal y la bóveda del altar, y en la que se veía a San Miguel luchando con Satán. así terminó felizmente aquella batalla en el cuerpo del poseso, con la victoria de Dios por medio de San Miguel. ciertamente que, si el demonio pudiera, mataría en un instante a todos los exorcistas y sacerdotes, y a toda la gente del mundo que se opusiera a su planes, pero Dios no se lo permite. porque permite Dios que el diablo haga mal en el mundo. dice San Agustín que Dios no permitiría los males si no sacara más bienes de los mismos males. quienes más sufren los embates del maligno son los santos. Dios lo permite para hacerles sentir el poder del mal y para que oren con intensidad por la salvación de las almas y, a la vez, consigan un mayor grado de santificación. lo que debemos tener muy claro es que Dios todo lo permite para nuestro bien, Romanos 8, 28. por tanto, aunque no lo entendamos, debemos decir siempre con fe y con esperanza, señor, que nos haga mi voluntad si no la tuya, lc 22, 42. en los momentos difíciles de la vida, debemos pedirle ayuda a Dios y confiar en él, que nos dice como Jesús a Jairo, no tengas miedo, solamente confía en mi, mc 5, 36. en conclusión, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? en todas las cosas vencernos por aquel que nos amó, Romanos 8, 31-37. cuando parezco débil, entonces es cuando soy fuerte, 2 coloniens es con 12, 10. si, cuando nos sentimos débiles ante cualquier dificultad, si confiamos en Dios, seremos fuertes e invencibles con la fuerza de Dios. reflexiones. el esoterismo u ocultismo se infiltra en el mundo de muchas maneras y los jóvenes son especialmente vulnerables. Emilio Mazariegos dice, estoy viviendo en Honduras en una ciudad de medio millón de habitantes, que se llama San Pedro Sula. es la ciudad de Centroamérica con el porcentaje de enfermos de sida más elevado. en las paredes hay pintadas frases como demon, demonio, diablo. algunos jóvenes llevan en sus coches pegatinas con la palabra Natas, nombre de Satán invertido. en el parque central, he visto hippies que venden objetos decorativos como una cruz con una serpiente rodeándola o una cruz invertida, signo satánico punto. nunca olvidaré una pintada que decía, Satán, amame. ¿puede Satán amar? alguien ha dicho que el mundo del oculto es la religión de Satanás. muchos jóvenes, al sentirse vacíos interiormente, porque no tienen una familia unida o porque están desorientados, caen en las redes de sectas o personas inescrupulosas como magos y curanderos, que tratan de manipularlos y sacarles dinero. en ocasiones, los amigos los llevan en direcciones equivocadas, que creen buenas, porque son maneras de manifestar su protesta a la sociedad. así, con sus amigos, pueden formar grupos para jugar a la ouija o hacer espiritismo o meterse en grupos de música rock, donde pueden aficionarse a la música satánica. son múltiples las maneras en que muchos jóvenes van cayendo cada vez más bajo. una de ellas es la mentalidad difundida por doquier, una mentalidad satánica promovida por el fundador del satanismo moderno Aleister Crowley. y su lema es, haz lo que quieras, como una invitación a vivir sin límites ni reglas morales. esta mentalidad de hacer lo que se quiera, la aceptan fácilmente muchos jóvenes, que se alejan de la iglesia, porque tiene dogmas fijos y dice claramente las verdades que hay que creer. ellos dicen que la verdad es lo que cada uno cree, y que cada uno debe vivir de acuerdo a su criterio personal. así van cayendo en un relativismo moral, en el que nada es bueno ni malo. por eso, a la iglesia la ven como una institución anticuada, dogmática, intolerante y abusiva, y se vuelven anticristianos. creen que la religión cristiana es la antilibertad, que va contra su derecho a ser libres. y ser libres significa para ellos hacer lo que cada uno quiera con quien quiera y como quiera. es decir, el desenfreno moral absoluto que, a la larga, lleva a la infelicidad total. muchos jóvenes, cuando tienen problemas, buscan ayuda en magos y adivinos, cayendo así en una trampa mortal, pues, en vez de ayudarles, los van a hundir mas en sus problemas. el famoso escritor inglés, convertido al catolicismo, Gilbert Catchesterton, decía que la alegría es el secreto gigantesco del cristiano. solo un verdadero cristiano puede ser verdaderamente feliz. lamentablemente, hay muchos católicos e, incluso, sacerdotes que no dan testimonio auténtico de su felicidad. sin embargo, es cierto que solo entre los verdaderos cristianos se encuentra la verdadera felicidad. en cambio, los secuaces del diablo, con todos sus placeres y libertades, solo pueden ofrecer pesimismo, oscuridad, derrota y desaliento. solo Cristo puede dar a los hombres del mundo actual el sentido verdadero de la vida. solo él es el camino, la verdad y la vida. solo él es el verdadero y único salvador del mundo. fuera de él, nunca encontraremos la verdadera felicidad. por eso, les decía el Papa Benedicto es vía a los jóvenes en la jornada mundial de Colonia, en agosto del 2005, la felicidad, que buscáis y que tenéis derecho a disfrutar, tiene un nombre, tiene un rostro, el de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. quien deja entrar a Cristo en su vida, no pierde nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. está plenamente convencidos, Cristo no quita nada de lo que hay de hermoso y grande en vosotros, sino que lleva todo a la perfección para la gloria de Dios, para la felicidad de los hombres y para la salvación del mundo. solo Dios puede dar la verdadera felicidad, como decía muy bien San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está insatisfecho hasta que descanse en ti. consejos varios, cuando tengas problemas, lo que nunca debes hacer es acudir a magos, curanderos, espiritistas, adivinos, brujos, o chamanes, ya que, a parte de que te van a sacar dinero, no te van a solucionar tus problemas, sino que los van a aumentar. y querrán esclavizarte, haciéndote cliente fijo, para sacarte más dinero. no olvides que el demonio existe y tiene interés en llevarte a su reino de oscuridad. por ello, debes defenderte con la oración diaria y, sobre todo, con la confesión y comunión frecuentes, que son las dos cosas que más detesta. además, la devoción a María será una protección permanente. también la devoción a tu ángel custodio te será de gran bendición. el llevar objetos religiosos te será de gran ayuda, porque el demonio huye de las cosas sagradas. en tu casa procura tener imágenes de Jesús y de María para que estés bien acompañado. usa agua bendita, pues decía Santa Teresa de Jesús, de muchas veces, tengo experiencia que no hay cosa con que huyan más, los demonios, para no tonar, de la cruz también huyen, pero vuelven. debe ser grande la virtud del agua bendita, para mi es particular y muy conocida la consolación que siente mi alma cuando la tomo, vida 31, 4. y dice Sorana de Jesús lo ver en los procesos para la beatificación y canonización de Santa Teresa, a la madre Teresa de Jesús le daba consuelo tomar a menudo agua bendita, y nunca quería que caminásemos sin ella y, por la pena que le daba, si alguna vez se nos olvidaba, llevábamos dos calabacías de ella colgadas de la cinta, y casi siempre quería le pusiésemos aún en la suya, diciéndonos, es gran bien gozar tan fácilmente de la sangre de Cristo, y, cuantas veces comenzábamos por el camino a rezar el oficio divino, nos la hacía tomar, por otra parte, procura estar atento y cuida lo que ven tus familiares por televisión, internet o lo que leen en libros y revistas, que clase de videojuegos tienen los niños, que dibujos animados ven, cuáles son sus amigos y a donde van, los padres de familia no pueden desentenderse de lo que hacen sus hijos, ellos son los primeros responsables de su educación y esta no la pueden dejar a la televisión o al internet o a los videojuegos o dibujos animados, que pueden tener muchos elementos negativos y enseñanzas anticristianas, en internet se puede conseguir información sobre cualquier cosa, pero también sobre magia, adivinación, horóscopos, se puede aprender a hacer ritos mágicos, y muchos magos ofrecen servicios gratuitos, al principio, para ayudar a los incautos que necesitan ayuda, y así pueden iniciarse en el esoterismo y en el ocultismo, cuidado, no te dejes atrapar a las redes de satanás, no seas su esclavo, siguiendo sus consignas, no lleves amuletos o talismanes, que te den una falsa seguridad, no vayas trazos adivinadores para saber tu futuro, porque te van a engañar y seguirás un camino equivocado, procura ser libre con la verdadera libertad de los hijos de Dios, solo la verdad te hará libre, como decía Jesús, ser libre, pero con la verdad en la mano, ser libre, pero sin mentir ni engañar a nadie, sin hacer daño y, sobre todo, sin dejarte esclavizar por los vicios, se libre y toma el timón de tu propia vida, tu debes ser tu mismo, no te dejes esclavizar por nadie, solo Jesús debe ser el dueño de tu vida, entrégate a Jesús y dile en este momento, Jesús, recíbeme en tu divino corazón, quiero ser tuyo y serlo para siempre, ten compasión de mi, perdóname mis pecados, ayúdame y dame tu alegría y tu paz, renuncio a todos los vicios y pecados con los que te he ofendido, quiero vivir, a partir de ahora, solo para amarte y servirte como a mi Dios y Señor, gracias, por amarme tanto y por recibirme en tu corazón, quiero ser tu amigo y todos los días quiero ir a visitarte en la Eucaristía, en unión con María y con todos los santos y ángeles, amén. Oraciones. Ah, oración de liberación, en el nombre de Jesús, por sus santas llagas y su santa cruz, por su sangre bendita derramada, yo bendigo a estas personas, esta familia o esta casa, y ato a todos los espíritus malignos y les ordeno que vayan a lo mas profundo del infierno para que nunca hagan daño a estos hijos de Dios, en el nombre de Jesús, yo prohíbo a cualquier espíritu maligno que venga a este lugar a hacer daño, yo sello este lugar y a todos los que estén aquí en unión con todas las cosas que hay aquí, y los cubro con la sangre preciosa de Jesús para que nada ni nadie pueda hacerles daño, y conjuro en el nombre de Jesús a cualquier espíritu perdido o grupo satánico o brujo para que no interfiera o influya negativamente en quienes viven aquí en todo lo que hay aquí, por los méritos de Jesús y por su sangre derramada en la cruz, yo disuelvo cualquier reunión satánica, cualquier maleficio, hechizo, magia, atadura, trampa, maldición o cualquier acción maléfica que pudiera afectarles, y coloco aquí la cruz de Jesús para romper cualquier influencia maléfica que pueda haber entre estas personas y sus antepasados, que hayan estado metidos en ocultismo, satanismo, delincuencia o perversidad, rompo cualquier influencia negativa transmitida por herencia de sus antepasados o cualquier influencia recibida por maleficios, y ordeno en el nombre de Jesús que desaparezca para siempre cualquier daño en sus personas, porque ahora están protegidas por la sangre de Jesús para siempre, en el nombre de Jesús y por su autoridad yo rompo cualquier maldición, ellos renuncian a todos los libros, signos, símbolos o discos de música satánica, que puedan tener, al igual que renuncian a cualquier pacto satánico o a cualquier invocación satánica que hayan podido hacer, señor, te pido perdón por haberme dejado involucrar en la ruija, en los horóscopos, adivinación, clarividencia, magia o en cualquier práctica de satanismo, espiritismo, vudú, macumba, candomblé, umbanda, santería, u otras sectas de magia negra, y proclamo a Jesús como mi único señor y salvador, y renuncio a Satanás y a todas sus obras y le ordeno que sea parte de mi para siempre, Madre Santa, Virgen María, cúbreme con tu manto de pureza y amor y protégeme de todo poder del maligno, ven, Espíritu Santo, con tu poder y lléname de tu paz y de tu amor, y guíame a la vida eterna, San Miguel Arcángel, todos los santos y ángeles de Dios, venir en mi ayuda y alejar de mi familia y de este lugar a todos los espíritus malignos y a todos los espíritus de difuntos que puedan hacernos daño, Padre Celestial, te entrego mi vida, te la consagro y te la entrego sin condiciones, porque quiero ser tu hijo y vivir siempre contigo ahora y para siempre, Amén. B, oración contra todo mal, Señor Jesús, mi Señor y mi Dios, Rey de los cielos y de la tierra, aleja de mi vida y de la de mi familia todo poder del maligno para que no pueda hacernos mal y podamos hacer siempre el bien, aleja de nosotros todo maleficio, brujería, magia, misas negras, ligaduras, maldiciones, infestación diabólica, posesión u obsesión diabólica y cualquier influencia del poder del demonio sobre nosotros, y yo, en el nombre de Jesús, conjuro y ordeno en este momento a todos los espíritus malignos que estén afectando nuestra vida o nuestras cosas, que se alejen de nosotros para siempre y nunca vuelvan a perturbarnos, te lo pedimos Jesús por intercesión de María nuestra madre y de San Miguel Arcángel y de todos los santos ángeles del cielo y de los hombres buenos de la tierra, Padre Celestial, recibe el ofrecimiento de nuestra vida para que con el poder del Espíritu Santo, podamos ser siempre tus hijos y nunca el maligno pueda tomar posesión de nosotros o de nuestras cosas, Amén. Bendición del agua, te exorcizo, agua, en nombre de Dios Padre, en nombre de Jesucristo su Hijo nuestro Señor, y con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada y ahuyentes todo poder del enemigo, oh Dios, atiende nuestra oración e infunde la fuerza de tu bendición a esta agua para que, al ser derramada en las casas y en cualquier otro lugar, estos queden libres de toda influencia del mal y del maligno, y se aleje de estos lugares cualquier influencia maligna de maleficios, maldición, atadura, espiritismo, de modo que los que vivan en este lugar o vengan aquí, por la aspersión de esta agua, queden libres de cualquier enfermedad o poder del enemigo infernal y sean defendidos por el poder de Jesucristo, Amén. Bendición de la sal, te exorcizo sal por el Dios vivo, por el Dios verdadero y por el Dios Santo, para que te conviertas en sal exorcizada para saludos fieles tanto en el cuerpo como en el alma y para que, en los lugares donde se apuesta esta sal bendita, se aleje todo poder del enemigo y todo espíritu maligno, oh Señor, imploramos tu misericordia para que te dignes bendecir y santificar esta sal a fin de que se convierta en sal exorcizada para bien del cuerpo y del alma de los creyentes que la consuman, y para que todo aquello que sea tocado por ella carezca de todo poder e influencia del maligno, Amén. Se puede echar la sal al agua bendita tres veces, a manera de cruz, diciendo, que esta mezcla de sal y agua se realice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bendición del aceite, te exorcizo, aceite, por Dios Padre que hizo todo lo que existe, que se aleje de este aceite toda fuerza del maligno y toda acción diabólica a fin de que todos los que lo tomen puedan recuperar la salud del cuerpo y del alma, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, oh Dios, dignate bendecir y santificar este aceite con el cual mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te den las gracias, y te pedimos que cuantos usen este aceite, que hemos bendecido en tu nombre, queden libres de toda enfermedad o de cualquier maleficio o influencia del maligno, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén. Oración contra las plagas, en el nombre de Jesús ordeno a cualquier plaga o enfermedad, producida por espíritus malignos a que se aleje de nuestras vidas y de los lugares donde vivimos para que recobremos la salud del cuerpo y del alma, lo ordeno en el nombre de Dios Padre Omnipotente, de Jesucristo, su Hijo, y del Espíritu Santo que procede de ambos, que Dios bendiga estos lugares, a nuestros animales y a nuestros campos, nuestras vidas y nuestra familia para que podamos vivir en paz en compañía de Dios y de toda la corte celestial, Amén. C. Oración. Señor, yo te adoro como mi único Salvador, en este momento, invoco sobre mi tu autoridad divina para que me liberes de todo poder del maligno, aleja de mi cualquier maldad que me hayan hecho, encadena y manda a lo mas profundo de los infiernos a todo espíritu maligno que quiera atormentarme, yo perdono a todas las personas que me han hecho daño y te las entrego, Señor, para que tu las juzgues con tu sabiduría y poder. En tu santo nombre, Jesús, rechazo todo poder del maligno sobre mi, sobre mi casa y sobre mis familiares y sobre mis cosas. Aléjate, espíritu maligno, de mi y de mi familia ahora y para siempre, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Tomo posesión en el nombre de Jesús de mi casa y pido el poder de la sangre de Jesús contra toda infestación o influencia maléfica para que seamos liberados y protegidos de todo mal. Rechazo cualquier espíritu maligno que se haya infiltrado en este lugar y lo mando a los pies de la cruz de Jesús por toda la eternidad. María, madre de Jesús y madre mía, tu eres la reina del cielo y de la tierra. Dios te ha dado poder para pisar la cabeza de Satanás. Te pido que envíes en mi ayuda a todas las legiones de ángeles y santos para que, a una orden tuya y bajo tu autoridad, puedan rechazar para siempre de mi vida, el poder del maligno. Amén. Conclusión. Después de haber estudiado las diferentes formas, a través de las cuales actúan los poderes de las tinieblas, podemos decir que ser cristianos es ser libres de estas fuerzas oscuras para poder ser felices con Dios. Pero no basta que tu estés libre y seas feliz. No puedes quedarte tranquilo, mientras veas a tu alrededor cientos y miles de personas, que sufren los embates del mal. El diablo existe y está muy activo y, como hemos visto, los jóvenes y los niños son especialmente vulnerables. Por eso, tienes que ser luz en la oscuridad de este mundo y llevar a todos los que te rodean la luz de Jesucristo, el único que puede liberarnos del poder del mal. Tú tienes que hacer realidad la oración del Padre nuestro, cuando dice, líbranos del mal, es decir, líbranos del maligno y de todos sus poderes y fuerzas negativas, que nos quieren hacer daño. Tú puedes ser un cristiano glorioso y victorioso, y alejar de ti y de los que te rodean el poder del maligno en el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te constituyes en un soldado de Cristo, al servicio del bien y del evangelio? Piensa que muchos de tus hermanos están tristes, porque están oprimidos por el diablo y su poder, y tú puedes ayudarles a liberarse para que puedan ver la luz y ser felices en esta vida y por toda la eternidad. No olvides que el Señor cuenta contigo y te necesita. Y ahora di conmigo, Señor, líbranos del poder del maligno y haz que seamos felices contigo para siempre. Tu hermano y amigo del Perú. P. Ángel Peña o a R. Agustino Recoleto.